Oye, Fouto, a ver si me puedes confirmar un dato que ayer alguien me decía, le han sacado más amarillas a Vinicius que a Gaby. Datos del diario Marca, ahí está. A ver, venga. ¿Quién es el...? Ojo, ojo, ojo que este dato no lo vi venir, Carpio. Sorprendente también. El jugador que más falta recibe de la liga es Vinicius. Es decir, el tercer jugador que más faltas hace de la liga, que es Gaby, contra el jugador que más falta recibe de la liga, que es Vinicius, y sin embargo lleva más amarillas el jugador que más falta recibe, el que el tercero que más hace. Oye, que no pase desapercibido que Carpio ha dicho que la Real es favorita. ¿Cómo? Para mí sí. Para mí es favorita. ¿Un partido? Vaya. Quiero lo mismo que consume Carpio. Pues consume que la Real lleva nueve partidos seguidos ganando y jugando bastante, bastante, no un poco, bastante mejor que el Barça. Ha perdido. Es verdad que no es muy importante, pero el mercado de invierno le sale a pagar. O sea, ha perdido a Piqué porque se ha ido y a Memphis porque lo ha vendido. Sí, y si hubiera podido hubiera sacado a más gente, porque Jordi Alba y... Yo digo que ahora mismo hay un abismo de diferencia entre la directiva del Barça y el entorno de Messi y según me dicen a mí es insalvable. Yo no sé si ha cambiado algo en las últimas horas. Tú piensa que aquí va a haber conciertos, que va a ser un fin de semana que no hay liga. Ya van 40.000 entradas vendidas a falta y quedan dos meses. Yo creo que se llena. Dice foto de polémica, ¿por qué? Foto. Fue polémica y te voy a decir por qué. El fin de semana del 26 de marzo. El parón de San Diego. Vale, pues la polémica es que hay un Barça-Real Madrid de liga femenina. Ojo. Ah, sí, sí, sí. Y el Barça... Sí, sí, sí. Querían jugarlo en el Camp Nou porque de hecho este partido en Europa llenó el Camp Nou. Hoy en Despierta San Francisco y voy a estar así varios días. Estoy muy centrado en el tema. Es un tema complicado de Tani Alves. Hostia. Pero escucha, hoy metías a quien metías un periodista de sucesos hoy, ¿no? Bueno, sí, Dani lo conoce. Bueno, entra en todos los medios, pero yo lo conozco de la época de Radio Barcelona, Carlos Quiles. Sí, joder, Carlos Quiles. Joder, sí, sí, muchas años. Sí, se está hablando con él porque es un tipo que controla mucho y, bueno, ha confirmado lo que más o menos todo el mundo dice, que Dani Alves lo tiene peor incluso de lo que piensan los que creen que Dani Alves lo tiene complicado, o sea, que lo tiene muy chungo. Pero peor que es, David. Peor que es. O sea, ¿qué le puede caer a Dani Alves? 14 años de campo, ¿no? Sí, o sea, que le puede caer una muy fuerte porque, claro, ya como se ha contradecido tantas veces y sobre todo lo que recalcan es que los hechos que relata la chica son demasiado concretos y le dan más de absoluta credibilidad a lo que cuenta la víctima, con lo cual yo... Y Carlos Quiles yo creo que ha dado en la tecla porque ha dicho algo que yo también pienso que Alves miente en su primera declaración por intentar salvar su actual matrimonio, su actual relación. Que todo empieza mal por eso, porque intenta pues escabullirse un poquito y ha cambiado de abogado, ha cogido al abogado que llevó el caso Messi de Hacienda, el que llevó el caso de la familia Puyol el que estuvo con Rossell, que es el abogado, vamos el más conocido y el que dicen es el mejor abogado penalista de Cataluña. Pero que vamos que lo tiene lo tiene el chino-filipino para para ni tan solo pisar un día la calle, hasta el juicio Es que se veía... Cuando tú cambias de declaración tres veces, la víctima mantiene la misma declaración, renuncia a la indemnización hay vídeos que sitúan a los dos en el baño es que en fin siempre hay que ir con la presunción de inocencia, porque es algo que se tiene que respetar, pero es es casi simbólica en este caso la presunción de inocencia Ahora casi hablar de otra cosa parece un poco más liviano pero al final nosotros aquí estamos para hablar de deporte y esto, claro, afecta a un deportista y hablar de otras cosas claro, saltar ahora a decir bueno, y ahora después de hablar de una presunta violación de un jugador, parece que nos vamos a... no, sabemos las cosas que son importantes pero hablamos de otras cosas también o sea, que tú le vas a dedicar toda la semana a esto, David también es un giro en el programa hostia ese... No, pero cuando el Barça cuando el Barça le meta 8 a la Real entonces sí entonces volveremos y por cierto si no os importa me gustaría que nadie se presente en este canal con camisetas de equipos rivales a las del Barcelona ¿Cómo? A ver Fauto, va por ti a ver que lleva Fauto y no, no lleva Fauto No, no, no Bueno, Fauto la lleva en el corazón ¿Pero dices por las rayas de la camisa de Carpio? ¿Qué pasa? Sí, un poco chandal bacalaero ¿Va por Carpio? Un poco chandal bacalaero No, no, no Estoy provocando ¿Qué? No Yo soy de la Real de siempre debo de decirlo Con ese fútbol que practican es el equipo de moda A mí me parece muy cutre la medida del Barcelona esta de prohibir las camisetas rivales Me parece que es plegarte a los cuatro idiotas que hay en el Camp Nou que increpan a los a los seguidores del equipo rival Es triste pero ayer estuve googleando que no sería tampoco periodismo de investigación y parece que está estipulado por ley Fauto, toma periodismo información Estipulado por ley que como mínimo recomiendan o intentan que las aficiones rivales no vayan identificadas con camisetas de equipos rivales fuera de la zona habilitada para ello Pues tío os voy a decir la verdad Habla Es una vergüenza Para mí es una vergüenza y habla mal como de nosotros como sociedad como aficionados como auténticos gilipollas que nos sentimos ofendidos porque un tío o una tía vaya con la camiseta del rival al que sentimos como nuestro estadio Hay que ser imbécil para ir a increpar a un niño o a un adulto porque lleva una camiseta distinta a la tuya ¿Qué habla? O sea ¿Cómo habla de nosotros como sociedad tío? Como aficionados Yo he estado en la pista de los Celtics y había tíos con la camiseta de los Lakers en primera fila y no pasaba absolutamente nada Pero porque ahí se lo toman se lo toman de otra manera Y tú y yo hemos estado en un partido de fútbol y ha habido gente con camisetas del otro equipo y que eso está pasando Esto no es como te lo tomes Dani es ser tonto o no ser tonto Si ves a uno que lleva una camiseta del otro equipo y le insultas es que eres tonto Yo mira Bueno y insultar todavía el tema es la agresión y la violencia Hace muchos años yo es que lo viví lo viví porque lo vi delante mío en el Camp Nou pues que vino un padre con un niño con la camiseta del español y les empezaron a increpar bueno como pasa siempre empieza uno que dice algo el otro dice algo y hubo momentos ya que iban directamente a por el padre evidentemente a por el niño pero claro el niño aterrorizado pero aterrorizado Hace poco pasó en el Metropolitano que le pegaron un puñetazo a un padre que iba con un hijo en la camiseta del Madrid No, no, no y entonces la cosa va más, va más va más se calienta todo el mundo ya pendiente más de eso que del partido y o sea yo veía al padre que lo estaría pasando fatal el hombre porque le estaban increpando ya le estaban empujando pero yo me fijaba sobre todo en el niño el niño estaba acojonado y recuerdo perfectamente porque además el que intercedió es un tío que iba a mi colegio y es un tipo que es cinturón negro de karate o sea yo sabía quién era y le dije como vaya ese la malidad y él fue pero a defender al padre y al niño y recuerdo que él solito o sea pero cogió de la pechera a los tres y vamos no les partió la cara porque Dios no quiso o sea con una mano les hizo asaltar como una valla separatoria y a los tres que le estaban increpando al niño los sacó y la gente aplaudió a este chico que yo dije hostia mi ídolo mira que yo en el cole le tenía miedo coño que yo pensaba joder con este no me metía nunca era con el único que no me metía nunca y dije no me metía nunca ojo David reconociendo que ha practicado el bullying era con el único con el único que no me metía nunca eso es de miserable el tío que escala el tío que es cinturón negro con ese no te metes cobarde en su línea nunca nunca respeto eterno respeto eterno para Ramón pero fíjate lo de lo de lo de que sean aficionados habla mal como aficionados pero que esto se institucionalice o sea que los clubes o las competiciones tomen las decisiones de que no se pueda ir con la camiseta rival a un estadio tío bueno yo creo que eso Rubén es cuestión de cada club y de la seguridad de cada estadio ayer hablábamos pero la federación puede hacer algo la liga puede hacer algo yo creo que no lo acaba de decir Dani es que eso cada club se puede acoger de hecho el Barça no ha sido el único yo he ido a un derbi asturiano donde en el Molinón donde no dejaban entrar o sea no podían estar seguidores del Oviedo entre los seguidores del Sporting en eso el ejemplo es el derbi vasco el derbi vasco es increíble que tú vas con la camiseta de la Real a Sam Amés y por Bilbao durante todo el día y te acercan al sitio donde estés a tomarte una cerveza y al revés igual de hecho esto por lo que me apuntan compañeros en Barcelona se acrecienta esta decisión del club a raíz de lo del Eintracht de Frankfurt sí es verdad a raíz de aquello para evitar la imagen esta de seguidores rivales en la zona donde están los socios sobre todo porque los socios montaron un pollo acojonante en aquel día que yo estuve en el campo aquel día además yo estuve en el campo ayer lo hablabais en el partidazo es una vergüenza que a quien vaya a por quien vaya la policía o la seguridad privada de un estadio sea por el agredido o sea es que es de locos pero es que es normal que lo del Eintracht de Frankfurt lo del Eintracht de Frankfurt no se evita sí lo del Eintracht de Frankfurt se evita vendiéndole entradas a los alemanes que es lo que hizo el club entonces claro claro lo de alguna demagogia es estético y alguna borra de algún carne que también se vendió claro muchos muchos claro pero no os parece acojonante o sea que haya un padre y un hijo que estén siendo increpados o agredidos y vaya a la seguridad y en vez de protegerlos y decirle a los de alrededor sí pero yo que estoy contigo ahí yo ahí no culpo ni a la seguridad ni a la policía porque es evidente explicando lo que le ha dicho el club ya no y al final lo que haces es evitar males mayores que es más fácil evacuar a 5.000 a 5.000 cafres o a una persona sí es así es así es así pero es injusto o sea que esto pase y que sea lo más útil para hacerlo en ese momento no nos tiene que llevar a decir vale pues ya está cuando o sea al que tú termines pensando que eres tú el que lo está haciendo mal a mí es que eso me encabrona mucho porque yo que voy a los estadios todos los fines de semana es que es que o sea el porcentaje es proporcional de gilipollas en todas las partes de España es que da igual donde vayas tío y además en un estadio de fútbol se sienten fuertes o sea tú vas a un estadio de fútbol y hay un imbécil que se levanta a insultar y ahí se siente legitimado o sea en cualquier otra situación de la vida tú vas a un McDonald's te vas a un restaurante no sé qué y lo echan a ese tío porque es uno el imbécil pero en los estadios de fútbol no lo jalean y de verdad que lo veo y lo veo en todos los estadios y me encabrona eso tío se ocultan en la masa y de todas maneras fíjate comentábamos ayer lo de las entradas que la liga quiere regular entradas para la afición visitante ponerle un límite de precio poner un cupo un porcentaje de cupo pero claro pero Fouto que vamos a terminar siendo Argentina o sea vamos a ver con todo el respeto vamos a terminar prohibiendo que pueda haber afición visitante en los estadios claro hombre yo creo que gracias a Dios Rubén no pasa en todos los estadios y de momento por ejemplo uno de los clubes que más lo está haciendo es el Barça pero es verdad que es una situación lamentable porque es que uno puede decir ah pues yo voy a hacer lo mismo yo hago lo mismo entonces al final pues efectivamente podemos convertir algo que es una fiesta y un entretenimiento para la gente para las familias en un bochorno y que no puedas ir con la camiseta de tu equipo y lo del Madrid ¿nos parece un escándalo? que le des solo 300 entradas eso sí pero yo ahí dan por ejemplo que me digas que en el partido de liga fueron 300 le ofrecieron 400 y fueron 300 no sé qué pero es que este partido no es de liga es un partido de copa que te juegas toda la puta temporada y yo creo que la afición del Atleti iría en masa al Bernabéu pero yo ahí no estoy de acuerdo y por una cosa muy sencilla porque una cosa es un partido de liga que hay ida y vuelta y tú pactas con los clubes pactan yo te doy 3000 y tú me das 3000 de la vuelta pero claro esto es un partido de copa a partido único más a mi favor todavía claro pero no hay donde no hay nada regulado y seguramente Ramel tendrá alta demanda en este partido pero lo dijo lo dijo ayer sí claro pero lo dijo ayer el tío de las peñas del Atlético Madrid que estuvo brillante que es si encima que en el sorteo te dan la ventaja de que se juega solo un partido y es en tu puta casa y eres el local coño todavía es más grave que no me des entradas porque es que igual que el reparto del dinero o sea eso no está estipulado de ninguna forma es decir es que eso habría que cambiar el Atlético le ha tocado al Madrid jugar en el Bernabéu muy bien toda la pasta de las recaudaciones para el Madrid todas las entradas son para el Madrid a mi me parece que es una diferencia de trato y si hubiera salido la bolita en favor de un equipo me da igual y si hubiera salido la bolita del Atlético pues hubiera sido para el Atlético claro oye esto que me envía Rubén lo puedo enseñar es información se puede enseñar en pantalla lo que pasa es que no te la manda con movimiento ¿no? no ahora lo enseña oye pero Rubén te digo una cosa no le enseñes a papá no le enseñes a papá ¿sabes? ahí lo tienes ahí lo tienes es que me mandó el otro día el hombre haciendo el helicóptero y digo se lo voy a devolver ahora que está entretenido con el teléfono o sea mientras nosotros llenamos de contenido la tertulia mientras Carpio Carpio y yo estamos reflexionando sobre el Atlético vosotros enviáis él me está mandando un tío haciendo así que le da la polla en el pecho y luego los huevos en el cucurucho es que es increíble es que es increíble el otro día el otro día entré con el jabalí sí y cuando estaba hablando la gente le inundó el chat de cucuruchos y claro no entendía nada los cucuruchos es una marca somos una marca deberíamos hacer camisetas con el cucurucho la tertulia tendría que llamarse el cucurucho la tertulia algún día tendrá que tener nombre pero bueno saliremos poniendo pero el cucurucho me gusta oye por cierto habla Xavi hoy a la una y media vamos a dar la rueda de prensa en directo y tenía razón en eso que decía Carpio que no sé quién lo dijo el otro día que si la copa es a partido único la taquilla cuando son dos equipos de igual categoría nos parece que debería repartirse por lo menos en la misma categoría yo entiendo que a un equipo de primera feb no le vas a decir oye la mitad pasa un Barcelona un Madrid un Atleti pero cuando son de equipos de primera vale se juega en el campo del Oviedo perfecto pero al al equipo rival del Oviedo le corresponde la mitad de esa taquilla o de los ingresos es que si no al final te cuesta pasta jugar los equipos de menor categoría siempre van a jugar en su campo con lo cual van a salir en ese caso más favorecidos y es cuando al final se enfrentan dos equipos de la misma categoría donde al final pues claro quien tenga más suerte y juega en casa pues juega en casa de todas maneras es verdad por ejemplo que la UEFA el 5% obliga a cada club a que el cupo del 5% de entradas visitantes pues tengan ese porcentaje porque es verdad que los estadios no son los mismos o sea no es igual por ejemplo ¿cuánto es el 5% del Bernabéu Foto? pues el 5% 3.500 4.000 o por ahí son 90 ahora son menos son menos 3.000 3.000 3.000 4.000 claro estamos hablando de 300 claro son 10 veces más creo que debería hacer la federación en este caso que la competición por ejemplo al ser una competición que no sea doble partido donde tú puedas pactar porque tú ahora mismo los clubes seguramente lleguen a un acuerdo en la liga lo que ocurre en la Premier y lo que ocurre y de hecho ya hay clubes por ejemplo que lo hacen en la liga los equipos vascos y osasunas tienen un cupo de entradas y las entradas cuestan 25 euros para ir los del Atleti Bilbao a Pamplona pero bueno se quiere hacer por parte de la liga que eso sea a nivel global entre todos los clubes pero claro eso lo puedes hacer en una competición para poder fomentar la movilidad de las aficiones sobre todo para regular los precios la liga va a poner un tope va a decir entradas a 30 euros no pongan las entradas a 200 a la parte visitante claro para que no pueda para obligarles a no ir claro máximo por ejemplo 30 creo que en Inglaterra son 30 libras o sea aquí pues no es el precio pero 25 euros 30 euros no máximo que haya un club que las quiere poner a 15 por ejemplo pues que las ponga a 15 pero máximo esto sería maravilloso o sea a mí me fliparía porque joder yo iría con mi hijo yo creo que cada fin de semana al fútbol si costase 25 euros una entrada se me sale más caro el cine que el fútbol pero es que es imposible si no han sido capaces en la vida de bajar un maldito euro y cada año son más caras es una vergüenza no una cosa pero estamos hablando de entradas para la asociación visitante vale es una zona determinada del campo tú evidentemente si quieres ir a una zona más privilegiada como a ti te gusta ir a una zona un poco más business pues tendrás que pagar un poco más por eso pido ¿quién va a líder? ¿quién va a líder? claro estáis diciendo no el jardinero no defiende el Barça que mala defensa tal toma la mejor defensa de Europa y de cara al partido de Copa me informan desde el club ojo desde gente que manda bastante en Barcelona que ya he preparado un saco de pines y un saco de banderines para Gil Manzano joder ¿en serio? se le harán entrega en el círculo central antes del saque del saque de inicio sí, sí como ya sabemos que le gustan los pines y los banderines Fouto le vamos a dar unos cuantos y eso y todos los goles se van a celebrar así todos Fouto así espérate a ver si quien celebra los goles no es la Real que ahora mismo para mí para mí en este partido es favorita ¿es una provocación o no? os pregunto ¿es una provocación poner a Gil Manzano? yo no digo que sea bueno o malo o regular pero después de lo que pasó ¿no os parece una provocación? es curioso ¿sabes qué es una provocación? ¿qué es una provocación? que yo hable en el canal de Rubén que tú tengas boca escúchame Fouto que tú tengas boca es una provocación ya para la humanidad Fouto defiéndete con argumento con argumento Fouto eres Vinicius no te das cuenta que van a provocarte no te das cuenta eres el Vinicius del periodismo deportivo yo sabes que haría tenéis mucha suerte de que yo no soy el presidente de los árbitros porque si yo fuera el presidente de los árbitros ¿sabes qué haría? poner a Gil Manzano mañana pasado todos los partidos del Barça ya lo hacen los 20 de la liga confirmando cuando el Madrid no quiere un árbitro lo pongo cuando el Barça no quiere un árbitro lo pongo ocho veces pasa que tenemos suerte de todos recuerdo que el pollo por Gil Manzano viene porque es el árbitro que expulsa a Lewandowski por hacer así que le ha metido cuatro partidos fue ¿no? pero recordemos también otra cosa que no es Gil Manzano pero no es Gil Manzano perdón dos dos más la roja y ha cumplido uno ¿no? ha cumplido dos el día del Atleti y el del Getafe le queda el del Girona debió cumplir ante el Español pero pero la justicia ordinaria le dio la razón al Barça y ¿por qué haces así Fouto? ¿qué te pasa? alguien está sí, alguien está dando una cucharita porque este señor debió cumplir un partido no, el ruido lo estoy haciendo con el pie oye mira, mira a ver parece un has visto pero que tienes que te has puesto unos pedidos voy a mirar no sé tiene que haber alguna pieza suelta a la silla oye os molesta puedo estar hasta la una así haciendo ruiditos Rubén que no pase lo que pasa es que Dani está obsesionado con los ruidos de las obras a la mínima estoy oye que no pase desapercibido que Carpio ha dicho que la Real es favorita ¿cómo? para mí sí para esta eliminatoria para mí es favorita un partido vaya quiero lo mismo que consume Carpio pues consume 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 que la Real lleva consume que la Real lleva nueve partidos seguidos ganando y jugando bastante bastante no un poco bastante mejor que el Barça oye ayer entre en Cope San Sebastián desde aquí un saludo a todos Sande y tal pero estaban pero eufóricos o sea que le van a meter tres al Barça que no sé qué tal la Real la confianza la tienen por las nubes la Real está jugando muy bien está jugando y está defendiendo muy bien por cierto sí es verdad recojo el guante de David porque es verdad que ha sido muy noticia en Barcelona yo creo que no es una provocación o sea si la federación no puede elegir a qué árbitros por cierto cada vez que Gil Manzano pita al Madrid le hacen un vídeo en Real Madrid Televisión y a Hernández Hernández o sea que esto no es una cuestión del Barça bueno a mí pero es que a mí a la pregunta de David que los equipos grandes se quejen de los árbitros es de vergüenza bueno por lo menos consideras grande al Barça Carpio ha sido un paso yo esto Rubén yo esto Rubén lo considero como cuando a los narradores que hacéis al Madrid al Barça o se catalogan de madridistas y de barcelonistas al mismo tiempo bueno tienes razón al árbitro yo creo que le pasa igual o sea lo mejor que le puede pasar al árbitro efectivamente que le hagan un vídeo en Real Madrid Televisión y otro en Barça Televisión eso es lo mejor demuestra demuestra su imparcialidad es verdad mira eso es verdad en Barça TV yo creo que no hacen vídeos a los árbitros pero bueno ya haces tú la propaganda por el por el por lo que el Barça no hace ya lo haces tú y no me pagan pero pero es verdad que se quejen los de un lado y los de otro creemos que no le pagan no porque con las hostias que le ha pegado a la puerta a ver si va a salir un sobre como aquel de ojo ojo porque el Barça ha pagado a periodistas el titella acaso el Barça ha pagado a periodistas bueno hay uno que sé no bueno escucha digo ilegalmente o sea el Madrid y el Barça y cualquier club le puede pagar a un periodista por hacer un trabajo profesional digamos justificado pero no pero pero yo sí creo que si empezamos a pensar que el el comité técnico de árbitros pone árbitros para provocar no y además es que es imposible Rubén yo no creo que lo pongan para provocar pero yo creo que es algo que puedes evitar o sea si solo que quiera un árbitro un árbitro que tú quieras tranquilo tranquilo de uno en uno de uno en uno vais pasando de uno en uno y a la lona os voy tirando a la lona y de uno en uno porque si no es que David lo que quiere David lo que quiere es poder recusar a los árbitros y poner al que a él le dé la gana yo lo que digo es que si solo existiese Gil Manzano te digo coño es que no hay más pero si tienes un abanico importante de árbitros todos son muy malos pero bueno hay muchos árbitros elige a uno que no sea Gil Manzano pero por qué pero por qué por qué si el CTA cree que es el mejor árbitro para ese partido porque la lió porque la lió en el último partido contra la Barcelona de aquí dos meses no nos acordaremos pero ahora es que está tan reciente el cadáver hay muchos de la nevera no hay tantos bueno es que Mateo también la lió contra el Barça por cierto vale alguno David claro esa es la pregunta a quien te pone David alguno que te pite un penaltito ahí ese háblalo con Fouto que tiene mano en el CTA a quien le ponemos Fouto a ver a quien le gusta uno que le guste Mateo no porque la lió con el Español mira me parece y eso que la lió contra mi Girona la lió de mala también del Ferro me gusta del Ferro un árbitro madrileño para pitar al Barça muy transversal del Ferro me gusta pero si ya pita partido de los Osasuna no pita bueno pues por eso te digo pone a Gil Manzano en otro partido que no lo haya liado recientemente y trae a del Ferro que al Barça se la ha liado también pero que no nos acordamos pero si el Ferro ha pitado a la Supercopa al Barça hasta hace nada no pueden ponerlo tan seguido hombre tienen que ir con ídolos antes de la pandemia antes del Mundial ¿qué dices antes de la pandemia? ¿qué estáis pensando? antes de la Primera Guerra Mundial antes del Mundial chico hijo ahora que lo dices antes de la invasión de Polonia de las tropas de Hitler pues eso de que un árbitro madrileño no pueda pitar a un equipo madrileño o un catalán o un equipo catalán es una chorrada bueno y además es partir de la duda de que por ser de tu tierra tal cual tal cual eso es lo que es un disparate pero eso es lo que nosotros hemos fomentado al final tal cual también nosotros hemos fomentado todo eso hemos fomentado la teoría de la conspiración hemos fomentado que un árbitro expulsa un jugador y que encima como dice David Sánchez no le puedas poner porque la ha expulsado entonces como estamos consintiendo y estamos muchas cosas pues al final pasa lo que pasa pero por esa teoría un catalán no podría pitar al Madrid y un madrileño no podría pitar al Barça porque da igual porque son todos del Madrid entonces da igual que sea catalán y en las últimas jornadas yo al Madrid le pondría a pitarle un catalán independentista pero escucha eso le pasó ya un día al Madrid que lo dijo Schuster ¿os acordáis? cuando le pito a Álvarez Izquierdo que dijo ¿de dónde? si alguien le dijo del colegio catalán no hay nada más claro claro resulta que no se puede poner ni a un árbitro de Madrid a pitar al Barça ni a un árbitro claro entonces al final está muy invitado claro al final acabará pitando David Sánchez es un mejor no se iría mejor no se iría oye por cierto Barbero que no se suele meter en asuntos arbitrales que pena que no se expulsaría a Dembélé cada semana Barbero viene mañana mañana se lo pondré mañana se lo pondré Barbero pone ayer en Twitter resumiendo Dembélé en el Barça-Getafe Vinicius Alecue son lo mismo o sea que bien está Barbero Barbero está atravesando su mejor etapa profesional una crisis de identidad que creo que Barbero espectacular o sea Barbero le voy a enviar un mensaje se acerca el partido el jueves y y hay 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 ¿por qué? porque ahora ya eres muy del Atleti te aviso que esta semana eres muy del Atleti no ¿por qué quizá hay un Madrid-Atleti o no? yo no tengo ninguna duda de que va a ganar el Real Madrid mi única duda en ese partido si va a ganar limpiamente o le va a pegar un robazo al Atlético de Madrid es mi única duda pero yo creo que el Madrid va a ganar porque el Atleti no está bien porque además tienen la botra de que juegan en casa y porque pero es el único partido que queda al Atleti no le queda nada más que eso pero eso no le da la victoria o sea la desesperación no da victoria yo lo veo mucho yo creo yo creo que sí yo creo que eso es precisamente el principal arma del Atleti con gol de Memphis de Bay te imaginas oh estaría bien Leo Memphis Leo Memphis Leo Memphis ¿te acuerdas? ¿cómo engañamos a la gente? Leo Memphis ya era hora ya era hora de que metió dos goles dos goles seguidos en dos jornadas y Leo Memphis le dimos el 10 ¿no? al principio ese es ese no antes de Ansu sí 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 le dieron el torsado ese tío podrá contar a sus nietos que llevó el torsado de Messi de Ronaldinho bueno bueno Leo Memphis me da miedo pensar a quién estaba llamando si a Emilio Pérez de Rozas a Pedro Martín o Fouto o estaba llamando a Roberto Brasero para que le confirme la temperatura no qué noche tuvo Fouto ayer con la temperatura el hombre del tiempo de la copa el bracero eres el bracero no entre Isaac Brasero eres el Vinicius dedícate a jugar Fouto era mi asesor de Vinicius qué bien estuvo Albel de ayer Fouto habla de los árbitros con qué desprecio cómo te puso en tu sitio pero con él no tuviste pelotas no tuviste pelotas y saltarle a la yugular yo soy Ancelotti habla conmigo Fouto habla conmigo habla conmigo Fouto me estoy enterando que Albelda estaba ayer en la tertulia pero no le pegues ahora pégame ayer mira mira ahora debería coger el teléfono debería coger el teléfono y llamar a Albelda me cago en tu puta es que no es que lo voy a llamar dijo eso dijo eso David guardadita se la voy a dar te dijo Fouto habla de los árbitros mira Dani mandándole mensaje Albelda tengo el teléfono a David Albelda tú ven tío estás creando malas personas el instigador eres no como bien dice David vivimos de sembrar discordia este es nuestro trabajo ¿sabes qué pasa? que la gente no entiende que si tú por ejemplo programas un partido para dentro de dos semanas y te pone el termómetro que va a hacer dos grados pues a lo mejor luego es que cambia es que la temperatura cambia te puede cambiar claro es que es así o sea no se ha pasado nunca uy miras la aplicación va a llover y luego no llueve a ti te pasa mucho Fouto a ti te cambia la temperatura cada poco claro no hace falta ser especialista en en ya pero quien dijo ayer no es arriesgado poner a las 9 de la noche un 24 un 23 de enero un partido en Andorra puede ser que haga frío pues sí pero también Eder Sarabia dijo que el domingo hacía más frío todavía ¿quién? Giovanni Elber el verga larga el verga larga el verga larga habla conmigo el que habla conmigo no dice el que habla conmigo el que habla conmigo nacido en Quito Ecuador nacido en Quito Ecuador Hélder Sarabia estoy empezando a pensar estoy empezando a pensar que estáis sordos no no que no que lo has dicho mal me lo voy a poner voy a poner un tuit voy a poner un tuit que Hélder has dicho Hélder yo te lo repiteo yo te lo repiteo queremos click Hélder Sarabia y luego es escritor ecuatoriano ponemos otro tuit Eder Sarabia recitando al Velda Rubén rescata lo que he dicho no te preocupes lo van a clipear sí sí lo va a clipear alguien y me manda el clip ahora al chat y lo pongo He dicho Eder Sarabia yo me fío de Dani me fío de Dani has dicho Elber Sarabia Elber Elber mi apuesta mi apuesta es mi apuesta es Hélder la verdad o sea no ha sido Hélder pero no ha sido Hélder mi apuesta es Elber con B Elber con B como Elber como Elber Gachica lo vas a poner o no sí sí en cuanto me manden el clip lo pongo aquí alguien me manda el clip esperamos tenemos tiempo alguien me lo clipea aquí os voy a decir una cosa pero por qué Fouto tú habla con Carpio por qué venís a calentármelo con lo tranquilo que está aquí sabes por qué por qué por ejemplo por qué no lo hacemos esto es lo mismo que lo de Vinicius por qué no lo hacemos con Carpio porque Carpio es un señor un tío normal Carpio y Benzema Fouto se dedica toda la puta vida a meterse con nosotros entonces a la que sale Elber Elber Sarabia pues claro le saltamos a la yugular nos ha jodido es que claro Fouto aguanta o sea aguanta si es que se pasan 10 segundos tú vas a abrir esa puerta Fouto entonces por ahí entramos Fouto voy a repetir que Eder Sarabia Eder Sarabia Eder Sarabia yo ahora creo que ha dicho Eder ahora sí dijo que hombre le pota el rapamol porque le hemos metido me gusta me gusta me gusta que aquí se perdonan los errores en este canal Fouto ¿qué ibas a decir? Ayer por cierto David dudó de ti diciendo no mira los ojos no mira los ojos decía no mira los ojos no mira los ojos Fouto sigue que los académicos de la lengua te dan permiso continúa por favor no sabes qué pasa que Adán de Sánchez le hace muchísima gracia muchas cosas ahora se está riendo no no te rías no te rías no te rías porque vamos a terminar contando lo de tu mote ¿cómo? que lo contamos el otro día por cierto sí que lo contamos ¿cómo que no? lo contamos pene en boca si lo dijimos es que no te enteras contamos el falso hay que contar el verdadero ¿cómo? hay un verdadero no lo sabía pero esto esto ha derivado ya al insulto personal o sea quiero decir esto lo voy a reconducir yo ahora mismo a un tema que va a ser poco polémico como es el clip el clip el clip y si no lo voy a buscar yo porque no me lo ha clipeado nadie todavía aquí en el chat mientras yo creo que lo he dicho bien otra cosa es que vosotros estéis sordos que puede ser pero yo creo que lo he dicho bien mientras busco el clip que lo voy a buscar yo ahora mismo porque veo que hoy no hay yo no te he escuchado pero me fío además es que conozco a Eder Sarabia y tengo muy buena relación con él y de hecho en algún partido está bien pero eso no quiere decir que sepas decir bien su nombre también habrás jugado a un ferry y le llamaste ferry hay gente que es amiga de Arnold Schwarzenegger y no sabría escribir su apellido Fauto te están esperando habla con Carpio habla con Carpio pero yo en este caso cucuruchos cucuruchos en el chat de hecho es que podíamos invalidar esta parte de aquí espérate esto de aquí no sabes ni dónde está la otra no la otra aquí aquí ahora esta de aquí es peor que la anterior esta de aquí esta de aquí y esta de ahí y esta de ahí las salidas están aquí 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 la zafata Fauto ahora te has metido tú en ese jardín oye oye porque está la gente poniendo helados tío aquí no lo entiendo emoticonos de helados es gente la gente lo he pedido yo porque soy un líder de masa no no David ahora poner cigarrillos cigarrillos en el chat y decide vamos lo hace así y decide David decide a ver y ahora pone cigarrillos en serio sí sí o sea David lo pide y se cumple ¿tienes cigarrillos ahí para poner o no Rubén? míralos ahí los tienes te los ponen ya te los ponen ellos ah mira ya pitillos nos fumamos a Fauto están poniendo los emoticonos de David que es peor todavía mira puros 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 y pitillos pero 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 ¿quién llama a este tío? ¿por qué viene a embarrar tío? o sea Fauto ¿por qué? mira mira o sea ¿por qué no hablamos Guille Uzquiano Fauto Carpio y yo y Sanabre? ¿por qué no hablamos los paniquitas? el emoticono de David Sánchez es todavía peor que la realidad mucho peor mira pipas pipas oye pipas me gustan las pipas os lo pregunto en serio es un gurú David es un gurú es un gurú os lo pregunto en serio ¿qué haríais con Vinicius? si fuerais Ancelotti o si fuerais el Madrid porque porque es verdad que hay partidos en los que se está perdiendo o sea no digo quién tiene la culpa pero una cosa Rubén pero vamos a ver una cosa Rubén pero ¿qué vas a hacer? ¿vale? o sea esto es como decir tengo tres hijos ¿qué vas a hacer con el que es más rebelde? pues chico pues ¿qué vas a hacer? castigarlo yo tengo tres y los castigo bueno así están están como tú sí sí efectivamente con tus castigos pues vamos ¿con Vinicius qué vas a hacer? Vinicius pues chico es como es ¿tú crees que Vinicius va a cambiar? no va a cambiar Vinicius no va a cambiar pero esa mentalidad por mucho que le diga esa mentalidad no la puedes tener como entrenador es una mentalidad de mierda porque entonces no si nadie va a cambiar entonces ¿para qué coño hay un entrenador? joder alguien le tendrá que enseñar esto no lo hagas esto tal vas a ser aunque sea mentira vas a ser balón de oro si dejas de hacer estas chorradas hay que motivarle algo ¿tú crees que Ancelotti eso no se lo ha dicho? bueno en algunos partidos se ve a Kroos y a Modric me acuerdo uno no sé si fue Kroos en una jugada le pegó un empujón un empujón cariñoso apartándole del árbitro diciendo estoy harto de saber que es que la estás cagando porque la está cagando sabiendo que es el futbolista que más falta recibe que le van a buscar que le provocan pero luego está pillando demasiado es que a Vinicius le pegan y no ha llegado y no ha llegado aún el partido en el que el Madrid vaya ganando que probablemente acabe pasando le echen y eso le cuesta un partido el partido al Madrid oye Fouto a ver si me puedes confirmar un dato que ayer alguien me decía le han sacado más amarillas a Vinicius que a Gaby como diciendo ¿quién pega más? ¿y a quién le sacan más amarillas? no sé si está el dato por ahí este año seguro este año seguro creo que es el clip no estoy seguro mira que el que recibe más faltas en todas las grandes ligas a ver espera Fouto espera Fouto que vas a hablar un ferry y le llamaste ferry le habrá jugado algún ferry y le llamaste ferry hay gente que es amiga de Arnold Schwarzenegger no no este es de después este es de después este es de después os lo buscaré antes perdón perdón que os he interrumpido con mis tonterías para Vinicius perdón es que no me la han mandado todavía mira el dato de relevo es que Vinicius es el jugador que recibe más faltas en las cinco grandes ligas en las cinco grandes ligas sí es que una cosa es que Vinicius se caliente es verdad pero que a Vinicius le pegan yo creo que no lo niega nadie tío por cierto yo creo que no se discute Rubén lo que se discute es porque cada vez sale peor de los estadios y al final lo sabemos pues porque se pone el Madrid por delante y empieza a señalarle a los defensas rivales el marcador y a raírse y a hacer gestos y al final a tocar los huevos y eso lo tienes que intentar cambiar porque sobre todo porque es que con eso se va de los partidos muchas veces y no se está dando cuenta de que está desaprovechando su potencial o sea se mete en unas guerras que no conducen a nada bueno me voy a ir al directo es que claro esto tenemos que resolverlo me voy a ir directamente al bot ¿vale? para que lo es que cada vez que abro el puto Whatsapp se ve el helicóptero que me ha mandado a mí y vamos a las cosas importantes a ver nos vamos a ir esto hay que revisar la foto perdón pero hay que revisar pero cuando hay equipos de primera vale se juega en el campo debería hacer la federación en este caso que la competición por ejemplo que lo hacen en la liga que eso sea la liga por ejemplo a 15 estamos para que la gente que se esté incorporando y no sepa de qué estamos hablando y por qué estamos dos veces estamos en el bar foto ¿vale? estamos en la sala estamos revisando una jugada dudosa pero yo creo que esto es el bar del futuro o sea alguien ha pedido la revisión para ver si existe o no o sea que es como debería ser el bar o sea alguien pide una revisión y si acierta sigue teniendo emoticonos de mar por favor pues sí pero también Eder Sarabia dijo quien dijo ayer no es arriesgado poner a la norma un 24 un 23 en un partido en Andorra Eder pero también Eder con R perdón 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 que pongo la repetición una vez más perdón que la pongo ¿cómo es arriesgado poner a las 9 de la noche un 24 un 23 en un partido en Andorra puede ser que haga frío pues sí pero también Eder Sarabia dijo que el domingo Eder Eder Sarabia Eder Sarabia dice Eder con R Eder Eder Hamilton mira mira chat yo pensaba Eder o Elmer no no dice Eder con R es turco y H intercalada el entrenador de la Andorra es turco o qué Rustu Eder dice Eder con H intercalada mira mira chat Eder todo el mundo lo ha entendido como nosotros Eder 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 Fouto te voy a decir una cosa Fouto si fuera David Sánchez hubiera sostenido que ha dicho Eder hasta el final lo hubiera salvado porque ha estado contra las cuerdas con artículos de Carpio peores que esto y lo ha salvado que gano que gano por tener razón que gano dame algo te vamos a dar el premio de la S de la Real Academia en la lengua de todas maneras me dicen que es que no se llama Eder que su nombre original era Eder como lo cambiaron por el latino Eder Galarga ¿no? Eder Galarga y Rosa Melano el resto del programa tío qué hora te queda pero Fouto escúchame una cosa Fouto estáis a la mínima que salta bueno pregúntate por qué pregúntate por qué pregúntate por qué Fouto cuando se tienen que agarrar a eso cuando se tienen que agarrar a eso es porque no tienen argumentos para rebatirte claro es que hablas desde un pulpillo hablas desde un pulpillo y claro desde ahí Fouto no te voy a no quiero calentaros no quiero calentaros pero sí Real Madrid Televisión ha dado un dato que ha indignado a los madridistas atención Cebra legalmente me atropella y me echan la culpa a mí por pasar pues esto es lo que le está pasando a Vinicius el doble rasero el triple rasero que está sufriendo Vinny llega hasta el punto de que por ejemplo ha recibido el jugador más agredido de la liga con más faltas recibidas Vinny tiene más tarjetas recibidas que Gaby que es el cuarto jugador de Europa que más faltas hace un doble rasero absolutamente aquí estaba el dato como siempre atacando al Barça eso es lo primero y después quiero decir una cosa que te hayan hecho muchas faltas no quiere decir el más agredido te han hecho faltas pero eso no quiere decir agredido una falta es un recurso del juego que mientras el árbitro la pite es que parece que de verdad es igual es verdad que luego han reconducido lo de agredido y ha dicho que le han sacado más amarillas a Vinicius que a Gaby es un dato sorprendente ¿no? o no bueno tan sorprendente como que a Messi le sacaban más que a Casemiro a lo mejor hostia si eso fuera así sería espectacular pero ¿sabes qué pasa? que por ejemplo por ahí andarían pero una cosa Fekir por ejemplo es un jugador que también le hace muchas faltas que de hecho alguna liga ha sido el que más faltas el año pasado y también es un jugador que hace también muchas faltas Oscar Trejo del Rayo es un jugador también que le gusta mucho tener el balón pero también muchas veces va sobrepasado y a Vinicius habrá seguramente muchas tarjetas que sean por protestar yo no creo que haya que llamar a una falta de agresión porque si llamamos agresiones a faltas normales es verdad que al caído luego lo ha reconducido ha dicho al que más faltas le hace no al más agredido el fútbol de antaño ostras que se veía cuando un jugador iba a cazar a otro yo creo que eso ya no lo vemos yo creo que el fútbol antes de que ibas a cazar a un jugador yo creo que eso ya no lo vemos entonces bueno decir que Vinicius es el que hace más falta sí ahora yo creo que eso no quiere decir que le agredan digo yo mira David aprende de Carpio para que utiliza el Whatsapp en vez de para mandarme huevos en un cucurucho para mandarme datos del diario Marca ahí está a ver venga ojo 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 que este dato no lo vi venir Carpio el segundo jugador ah no claro el segundo jugador que más faltas cometidas es Vinicius pero Souza no me la líe es el del español pero pero es igual vale igual es Vinicius el tercer jugador que más faltas hace de la liga es Gaby del Barça y el jugador de la mela yo no he escuchado a nadie acusarle de violento como a Gaby ¿no? sorprendente también el jugador que más faltas recibe de la liga es Vinicius es decir el tercer jugador que más faltas hace de la liga que es Gaby contra el jugador que más faltas recibe de la liga que es Vinicius y sin embargo lleva más amarillas el jugador que más faltas recibe el que el tercero que más hace y si lo miras en 2015 era Neymar ¿y qué? ¿y qué? porque le sacan tarjetas por protestar a Vinicius no por no por entradas el otro día sí pero lo normal es porque es que no es excluyente o sea Vinicius es el que más faltas pero aparte de eso una vez que que eso lo asumes es tiene un problema porque está permanentemente hablando con los árbitros con los defensas rivales y con los banquillos de los rivales y se encara mucho en Cargillón o quien sea quien si no lo quieren reconocer me da igual lo estamos viendo al final pasa en todos los estadios pasa en el Nou Camp pero pasa en que es el gran rival del Madrid pero pasa en San Mames joder que es un estadio que tiene una de las mejores aficiones de España y al final hubo lío también con Vinicius porque va provocando él también va provocando es todo el madridismo la encabrona pero es la verdad pero es que es la verdad y escúchame cuando están hablando los veteranos cuando están Kroos Modric Benzema hablando con él y el entrenador hablando con él es porque tienen un problema lo que pasa es que no lo van a reconocer abiertamente bueno a veces sí Ancelotti el año pasado sí que dejó alguna indirecta de que tiene un problema de inicio sí pero lo que dijo en la rueda de prensa después de San Mames el otro día fue que está todo el mundo encima de él está todo el mundo encima de él yo lo quiero mucho hay cosas que él va a reconducir pero está todo el mundo encima de él o sea la sensación de Ancelotti y por lo que yo intuyo en el Madrid por lo que cuentan es que el Madrid también tiene la sensación de como lo explicaba ayer José Félix que los árbitros le tienen en el radar desde el Madrid por lo menos dicen esto pero se ha puesto él en el radar o sea si un tío está constantemente protestando todas las faltas que en alguna tendrá razón por supuesto pero si lo protestas todo das 83 volteretas te encaras con la gente y tal ¿cómo no vas a estar en el radar? es que hay que ser ciego para no verle en el radar es que se pone él en el radar yo no estoy de acuerdo en eso con el Madrid yo creo que el que está en el radar por ejemplo es Camavinga Camavinga es un futbolista que no sé por qué los árbitros cada vez que se tira al suelo a recuperar y muchas veces lo hace de forma limpia le señalan falta siempre a Casemiro no le pasaba esto a Casemiro no le pasaba no le pasaba no sé si es una cuestión de lo que fuera ¿por qué era? porque esto es peor Fouto la explicación le va a calentar más Fouto explicó los árbitros Fouto dijo un día claro es que Casemiro se lleva muy bien con ellos se conoce sus nombres los trata bien entonces si yo me conozco tu nombre le puedo repartir de hostias a quien quiera ¿no? no bueno pero eso yo no dije yo creo que tiene que ver también con que Camavinga no es nadie entre comillas mira y Casemiro tiene un un prestigio ¿sabes? lo que yo dije de Casemiro era que tenía un informe de cada árbitro cuando iba cuando iban a arbitrar que se sabía el nombre si había ocurrido algo durante la semana personal pues él se preocupaba bueno que tenía un buen trato y una buena relación con los árbitros que no salía a rajar entonces ¿qué dije yo? que ante una tarjeta que muchas veces viendo un partido todos decimos ostras esta si se la saca no pasa nada nunca habéis visto un partido y habéis dicho esta amarilla si se la saca no pasa nada y si no también eso es una amarilla o una tarjeta dudosa pues ante la duda pues seguramente un jugador como Casemiro o cualquier otro que se lleven con un árbitro se la perdonan pero otro no ahora Dani eso quiere decir eso es ser mal profesional mal profesional eso quiere decir Dani que si Casemiro hace una tarjeta que es de una entrada que es de roja no se la van a sacar si se la van a sacar que es de roja pero ante la duda el árbitro es un ser humano no pues no pues ese es mi problema que los seres humanos son unos hijos de puta futo porque si yo no es que lo que me estás diciendo la razón humana es la peste o sea lo que me estás diciendo es que si yo soy amigo de un juez y tengo una historia con un juez eso es la vida misma claro pero yo sé que ese juez ese día lo ha pasado mal lo ha dejado la mujer y yo le digo oye tal puedo robar puedo desfalcar puedo asesinar puedo violar puedo hacer todo porque estoy amigo del juez sabes que pasa que no quiero explicar esto o ante la duda a lo mejor no puedo atracar un banco no puedo atracar un banco pero bueno si yo te es fraga o hacienda tergiversa a mil euros bueno pues ante la duda habla conmigo es lo que me dices tú habla conmigo no es así es que tergiversa te vuelvo a repetir eso habla muy bien de Casemiro porque es inteligente pero habla muy mal de los árbitros muy mal de los árbitros puedo volver a repetirlo otra vez puedo volver a repetirlo otra vez que lo vuelva a repetir otra vez que pongan el VAR otra vez si Casemiro hace un penalti y el árbitro lo ve se lo van a pitar pero una tarjeta dudosa no se la pitan pero ante una tarjeta dudosa que pongan huevos fritos en el chat que no te quedes con esa anécdota del nombre que eso no quiere decir es tener un buen trato con el juez se preocupe por ellos sea amable con ellos para mí el mejor el mejor Barça de la historia el mejor el de Guardiola eran unos comedores de oreja con los árbitros una cosa excepcional es decir había una falta o algo y veías a Iniesta a Xavi a Piqué a Busquets todo rodeando al árbitro y hablándole y hablándole para condicionarle eso es fútbol al final ¿sabes? no me parece algo deshonesto pero que a mí me digan porque no estamos hablando de comer la oreja y de tal estamos hablando de que me conozco el nombre de los árbitros soy cariñoso con ellos sé si les ha pasado algo esta semana y a cambio una tarjeta amarilla dudosa no si le arranco la cabeza a alguien que a veces también con Casemiro una tarjeta amarilla dudosa eso se llama empatía al final dudosa efectivamente eso me gusta pero eso está mal especifica dudosa cuando vemos una jugada y decimos cuando vemos una jugada y decimos esta amarilla si se la saca no pasa nada y si no se la saca también eso quiere decir es dudosa como me ha puesto la mano en el hombro como este jugador como este jugador tiene un buen comportamiento en el terreno de juego con el juez del partido ante la duda te favorezco es así es así es así de eso me quejo ahora el que vaya a la guerra el que vaya a la gresca el que esté todo el día rajando pero es que esto pasa en la vida con un juez con un policía da igual tú con el policía como te pongas borde te va a crujir como te pongas borde te va a crujir entonces no sé por qué os sorprende algo que en la vida real cotidiana pasa igual es que es así pasa igual entonces no sé por qué os lleváis las manos a la cabeza por este tipo de cosas porque esto también nos pasa en la vida real pues de eso me quejo de eso me quejo de la raza humana de la raza humana en la vida hay que ser justo no hay que ser cariñoso porque alguien te dice no sé qué hay que ser justo si alguien es muy cariñoso y ha cometido una infracción que le den por culo ¿me entiendes? es que ya está no tiene que ser un atenuante no tiene que ser un atenuante perfecto porque si un árbitro perdona Fauto te pongo otro ejemplo otro jugador que no es Casemiro es muy buen tío no insulta a nadie y tal pero resulta que no sabe ni quién es el árbitro ni cómo se llama ni si esa semana se le ha muerto el gato al árbitro y se la lleva él pero qué culpa tiene él pues seguramente Dani también se le perdonará alguna tarjeta amarilla porque es un jugador que no protesta y es un jugador que facilita las cosas en el terreno de juego pero yo te estoy hablando de acciones puntuales que nadie piense que un jugador hace un penalti y un árbitro lo ve y no se lo va a pitar porque es que le cae bien porque es que yo no estoy diciendo eso entonces si queréis nos vamos otra vez al VAR y volvemos a repetir lo que yo digo es que llevamos años preguntándonos por qué Casemiro tenía bull arbitral y tú has dado una respuesta y me parece gravísima a mí me parece gravísima Casemiro es un jugador que va al límite lo que está diciendo Fauto es que si por ejemplo Erder Sarabia se preocupa ya está en lo personal del árbitro no le van a mostrar a Marilla es decir si le pregunta por su gato o por su perro le van a tratar mejor que si se la sopla la vida personal de los árbitros en los días de partido y eso no te parece que a mí no me parece Fauto habla con Carpio te está provocando habla con Carpio pero te digo una cosa creo que va a la condición humana es como si yo rajo si yo rajo a un jugador y al final el jugador se hace amigo mío voy a tener una afección con ese tío que no tendría si sudara de mí pues eso es mal periodismo sí, sí, está mal yo tengo amigos que porque son amigos de Pepe Reina o de Gabri o de no sé qué no le meten hostias y todo lo que hacen está bien estás engañando al oyente estás engañando al lector incluso hay gente que lo hace con Xavi ¿no? también con Xavi con Ancelotti si Xavi Hernández tiene un buen comportamiento en el banquillo si es un entrenador educado si es un entrenador que no está permanentemente rajando pues evidentemente tendrá otro trato diferente a otro entrenador es así Dani o sea no puede tener el mismo trato pero ahora ya estás mezclando ahora has cambiado no, no, no perdona, perdona ahora me has cambiado otro elemento ¿esa por quién iba Rubén? lo de Xavi no, lo estaba pensando en general igual que también entonces estoy pensando no, no, no no, Dani no, Dani no se caza con nadie yo le meto hostias a todo el mundo me da igual pero estaba pensando también entonces a David no le han metido que a Mourinho le penalizó le acabo de decir que era mal periodismo ¿cómo va a ser igual Mourinho como trataba a los árbitros que Zinedine Zidane pero ¿cómo vamos a comparar una cosa con nosotros? pero ahora ya me estás cambiando me estás metiendo no, no, no Fauto no desvíes tú ahora estás hablando de gente que se porta mal eso sí eso estoy de acuerdo pero tú no me has dicho eso tú me has dicho que un tío neutral cero no es ni bueno ni malo y otro tío que es amigo de los árbitros se sabe el nombre y sabe que su perro se ha muerto esa semana le van a perdonar una tarjeta amarilla dudosa coño a mí eso es para mí eso es eso es sí, sí, dudosa ante la duda ante la duda de poder sacarla o no no se la saco eso a mí me parece mal me parece que es que es un complejo y por qué te parece bien que el árbitro ante la duda si se la saque si es dudosa no, el árbitro no tiene el árbitro tiene que juzgar de forma fría y de forma objetiva le tiene que sudar la polla si ese árbitro si ese tío sabe sabe cómo se llama su nombre palabras que es un juez y el árbitro y el árbitro que es un juez deportivo pepinos en el chat pepinos en el chat y el árbitro que es un juez esa palabra que ha dicho Dani pepinos en el chat David y el árbitro que es un juez deportivo Dani no te quepa la menor duda que si él ve una jugada la va a pitar si él la ve clara la va a pitar ya lo he dicho yo también esto también lo he dicho me parece muy bien le parece muy listo por parte de Casemiro y muy mal es que yo creo que la crítica de Dani no va hacia Casemiro claro y me parece que no debe Casemiro hace lo que tiene que hacer es un jugador con algunas limitaciones y otras virtudes y potencia las virtudes y él cree que eso le beneficia y lo hace bien y le ha ido muy bien pero los árbitros no pueden dejarse influir David está celebrando en esa sonrisa media que tiene ¿sabéis por qué es? está celebrando su victoria al gilipollas porque ahora ya no es el director de cierre del canal ahora es el director Pepino Pepino ahora es el director del chat y entonces ahora como ve Pepinos en el chat soy un director de orquesta soy el Von Karajan del mundo de Twitch el Von Karajan me ve a Pepino y él ve Pepinos en el chat y dice ¿ves? es que soy el director de la orquesta que fácil descontentarle pobrecito pero y lo bonito que es ser feliz con poco joder o sea con que de repente yo te mando un pepino yo te mando un pepino ahora hombre toma toma Pepino toma Pepino yo te mando un buen pepino no te preocupes si Fauto ¿eres de mandar pepinos por el móvil o no? si 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 que lo quieres pelado o sin pelar David me estoy indiferente te da igual ¿no? ay Dios mío te haces una ¿una qué? ¿una qué? ¿una qué? ¿de qué estoy hablando? caldo de verdura digo yo un pepino eh Madrid Atleti el jueves ha quedado claro todo ha quedado claro todo ya está por supuesto está aclaradísimo que no van a beneficiar ni a perjudicar al Madrid o al Barça porque sean simpáticos con los árbitros pero yo pregunto eh ¿quién creéis que se lleva ese partido? ¿quién llega mejor? Madrid-Atleti eh Bernabéu yo creo Rubén que llega mejor que sin duda el Madrid gana yo creo que el Madrid es favorito pero ojo porque yo eh me huele que este partido el Atlético-Madrid a partido único sin especular sabiendo que es uno de sus últimos partidos importantes para poder que salva la temporada vamos en la temporada yo creo que va a haber partido y va a haber eliminatoria interesante o sea que no va a ser un vendaval del Madrid estaba pensando ahora con un Madrid-Atleti que claro si es por ser simpático para que te saquen amarilla o no al Cholo se la sacarían seguro pero a Ancelotti no o no pero es que una cosa Rubén es que el Cholo Simeone por ejemplo tiene muy buen comportamiento con los árbitros bueno bueno es así el Cholo le ha pegado una colleja a un línea eh bueno hombre pero puntualmente pero en línea general a ver puntualmente claro nos ha jodido puntualmente le disparó le disparó a uno pero fue una vez yo la verdad es que no me acuerdo de la colleja sinceramente yo juraría que fue en un Atleti no recuerdo qué partido no sé si en un Atleti Almería o algo así en el Calderón y le pegó una colleja a un asistente bueno le metieron ocho partidos juraría eh y hubo otro partido en el cual el árbitro le pega una colleja a Morata eh Álvaro Las Rojas correcto bueno pero en realidad sí pero por ejemplo Xavi Hernández es más tostón que Simeone por ejemplo con los árbitros mucho más Xavi Hernández es como igual que era jugador lo es como entrenador o sea igual a mí me contaba me contaba es muy pesado muy pesado me contaba hace años y Turralde sí que Xavi era que se llevaba muy bien con Xavi pero que era de muy largo el más pesado sí sí durante los partidos a mí me llegó a contar que en un clásico sí estuvo todo el partido Xavi haciéndole la oreja diciéndole y tú te has comido la teoría de relaño te has creído lo del villano dice todo el puto partido ¿qué dices? sí sí dice que todo el partido te lo has creído estás no sé qué estás no sé cuánto sí tú qué decepción no sé qué dándome por saco todo el partido dice era acojonante dice que de largo el más pesado de todos ah sí ya me acuerdo de esto pues te digo una cosa para mí esto fue un antes y un después es lo de Simeone le metieron ocho partidos yo creo yo creo que esto fue un antes y un después y ahora ahora tú ves un partido del Cholo Simeone y yo creo que en eso ha madurado muchísimo creo que ahora vamos no tiene nada que ver y en su discurso hacia los árbitros siempre es no le escuchas una razada no le escuchas nada pero siempre es muy correcto sí pero dijo también un día la liga está peligrosamente preparada pero bueno vamos a ver pero fue una vez vamos a ver cuántas ruedas de prensa da este señor muchas fotos yo por eso entiendo que nosotros nos equivoquemos y digamos Elber si es que los periodistas deportivos con R con R Herder los periodistas deportivos los periodistas deportivos os quedáis con la única mierda que flota chicos es verdad de verdad es verdad no como tú verdad no hombre no nos podemos quedar con un día que dijo que no sé qué chicos ya está Fouto me parece bien que te salgas del periodismo deportivo para ser otra cosa no hombre claro yo no quiero que me metáis en vuestro rollo que te relaciones Herder en el chat alargando la R Herder en el chat que no te abastren al barro que chat haga su magia seguimos sin mancharnos Fouto tú y yo has visto lo feliz que es David que poquito Fouto que divertido es esto macho y la gente y la gente le sigue es que es un tío David Sánchez es un tío mira mira chat mira chat David Sánchez es un tío que cuando llega a la radio antes del programa es un tío entrañable pero luego estas dos horas lo quieres matar pero es que este tío es un poco como tú en el partidazo Fouto porque tú eres un tío entrañable yo soy un tío entrañable yo se lo digo a la gente le digo Fouto cuando entra en la radio es un tío entrañable si es cuando baja al estudio claro eso es te dan ganas como de cerrar el estudio ese en el que está pequeñito hacer así y abrir una bombona o algo de eso y se quede ahí el tío una bombona dice el animal que dice oye ayer estuvo bien el partidazo ayer estuvo muy bien estuvo de todo ayer hubo amago de todo ayer hubo amago de todo estaba ahí quien se ha enfadado que pensé Joseba y Antoñito se engancharon Joseba y Antoñito que tienes una cruzada y tal tienes una cruzada contra el gobierno estuvo muy bien porque lo estaba rajando de la liga pero que es la copa ah bueno vale sobre todo estuvo bien que es la federación porque hay días que tienes mucho y con mucho puedes hacer mucho pero hay días que con poco se hace mucho y ayer era un día que con poco se hizo mucho esto es como si de repente un día nosotros en la tertulia tenemos que recurrir al chat para que nos levante la tertulia o hablar de ir a cagar con Poli esto si que es generar contenido eso si que es generar contenido y no otra cosa eso si que es crear contenido contenido de calidad yo cuando explico que es Twitch digo mira David se sienta por la mañana y dice pepinos en el chat eso es Twitch que ibas a decir David si ibas a faltar a alguien no iba a decir era un cambio de tercio lo de la Kings League esta semana se ha hablado menos o me lo parece a mi esta semana se ha hablado menos se habló un poco al principio porque amenazó o sea Piqué yo creo que él tiene la teoría va a jugar seguro claro me parece acertada de que todas las semanas tiene que haber una bomba pero es muy difícil porque todas las semanas es muy difícil explotar una bomba ¿cuál era la de esta semana? la de esta semana era que Piqué volvía a jugar entonces que iba una de las cartas iba a ser que Piqué jugara con un equipo entonces yo creo que eso se metió pero no salió la carta de Piqué para jugar pero vamos Piqué va a terminar jugando yo lo que creo es que están intentando guardarse esa carta para que sea en la final en el Camp Nou es que Piqué puede volver a jugar en el Camp Nou con 100.000 personas en la Kings League que es la locura no 100.000 no por cierto ¿y a esta gente creéis que puede ir a eso? lleno en el Camp Nou no a reventarlo el otro día en la cola virtual escúchame David el otro día en la cola virtual para comprar las entradas había 100.000 personas en espera bueno pero tienen que ser 100.000 tíos de Barcelona en Barcelona claro pero hay polémica escucha a la velada por ejemplo de Ibai fue gente de toda España o sea estas cosas va gente de todos los lados diferente mira dice van 35.000 porque lo de Ibai yo creo que es más show que te pilla al que le gusta el boxeo al que le gusta el show al que le gusta la música tú piensa que aquí va a haber conciertos que va a ser un fin de semana que no hay liga ya van 40.000 entradas vendidas a falta y quedan dos meses yo creo que se llena dice foto de polémica ¿por qué? foto de polémica y te voy a decir por qué el fin de semana del 26 de marzo el parón de salidas el parón de salidas vale pues la polémica es que hay un Barça Real Madrid de liga femenina ojo ah sí 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 y el Barça sí 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 querían jugarlo en el Camp Nou porque de hecho este partido en Europa llenó el Camp Nou entonces hay polémica foto esto es tal cual Laporta ha elegido entre poner el clásico del fútbol perdón entre el clásico del fútbol femenino o poner la final de la Kings League en el Camp Nou poner la Kings League yo te digo que habrá recogida de cable ¿sí? después de lo que yo no sabía lo del fútbol femenino recogida de cable pero tú ya no puedes si le has alquilado el Camp Nou si le apretan si tiene más interés la Kings League que un partido en Fernández porque los Tostas se pueden hacer pero Carpio Carpio una cosa no 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 una cosa el Madrid el Barça Madrid de Europa el que se jugó en Champions sí sí lo llenó lo llenaron lo dimos en Dazón fue el récord histórico un partido de fútbol femenino yo a lo que me refiero es que prioricen lo que ven que más les interesa sea una cosa u otra sí pero claro es que una cosa una cosa es alquilar a un equipo externo tu campo echando a un equipo propio claro correcto que la historia es que puedan jugar uno sábado y otro domingo el equipo más exitoso que tienes ahora mismo de todas las secciones y de todo tal no hay nada más exitoso que el fútbol femenino yo creo que el pollo viene no sé si se pueden jugar los dos yo creo que el pollo vendría por si tienen que montar claro si tienen que montar escenario claro lo de la Kings League es un campo reducido con lo cual tienen que reducir las dimensiones entonces yo creo que era por eso y creo que se llevan el clásico femenino a la ciudad deportiva y es jornada 23 es jornada 23 que supongo que el Barça no cabrá la posibilidad de que sea campeón porque te ha quedado son 30 jornadas pero supongo por ejemplo que el Barça se pudiera proclamar campeón de liga entonces bueno como te gusta buscar la polémica con la Kings League evidentemente no es igual un partido normal que un partido donde el Barça contra el eterno rival histórico entre clubes el Madrid ah tú dices perdón tú dices que el Barça femenino en ese partido se pueda proclamar campeón de liga claro eso es claro eso es claro entonces bueno oye que está muy bien porque oye si esto es un show también que va a tener mucha repercusión pues está bien pero claro hay que mirar pero sacar a un a un equipo propio yo eso sí lo entiendo ya te lo digo yo que se montaría un pollo tremendo pero vamos recogida de cable de todas maneras como se ha montado con lo de las medallas por cierto el que el que Carpio que no te escucha bien las medallas ah bueno digo que como se ha montado con lo de las medallas con todas las razones la imagen una vergüenza la imagen de las medallas es lamentable de todas maneras de todas maneras Carpio una botella de Coca-Cola es lamentable de todas maneras Carpio yo creo que no hay que llevar siempre el debate al tema de del sexo de si esto se hubiera hecho con chicos yo creo que esto al final efectivamente es un protocolo mal montado porque no es una imagen seguramente yo creo que hubiera sido casi mejor que se lo entregaran en el vestuario porque es que es una imagen tan fea que al final pero no llevarlo todo a la política de si del feminismo de si esto se hubiera hecho no ya pero la realidad foto es que en la supercopa masculina se entregaron las medallas en la femenina no lo quieres llevar pero la campeona y alguno de los que estáis aquí que no se les dan esas medallas por malo y de verdad alguno de los que estáis aquí y de verdad alguno de los que estáis aquí pensáis que la federación ha dicho va pues esto como son las chicas se lo vamos a dar aquí yo pienso no porque sean chicas sino porque sean las del Barça que montaron el pollo con la selección española pues te digo una cosa si es eso Dani de verdad me parece muy feo muy feo porque al final la federación organiza las competiciones y si hay unas jugadoras que se han puesto en rebelión porque no quieren a ese seleccionador y tú como venganza no le das las medallas yo no lo creo ¿sabes por qué? porque perjudicaría a la propia federación entonces es como un árbitro a equivocarse intencionadamente con alguien que le cae mal porque va a repercutir en tu en detrimento tuyo o sea yo no creo que eso no creo entonces es casualidad es casualidad yo estoy convencido es verdad es difícil pensar que es casualidad que en unas final de la Supercopa de España acabamos de hablar de la raza humana de cómo es tal o sea tú te crees que es casualidad que montan el pollo y luego les pasa esto a ellas en concreto no sobre todo que veas que está pasando eso y que nadie intente arreglarlo o sea ¿quién va a repartir las medallas? o sea que con lo protocolizado que está todo no haya nadie que haya pensado oye ¿van a recoger de una mesa de camping las medallas de la Supercopa de España? es raro pensar que nadie lo pensó eso sí es verdad tío sí sí es un bueno es una imagen mucha bucera es que es así es una imagen mucha bucera ahora es verdad que por ejemplo en la primera entrega de 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 un trofeo que hizo Rubiales fue en la final de la Copa de la Reina en 2018 en Mérida era su primera comparecencia pública ese día dio medallas dio abrazos dio besos y dio de todo lo de lo del otro día no es que se le olvide es que tiene miedo de que le monten un pollo con el seleccionador en la fila de atrás vamos 100% de acuerdo 100% bueno ya sabéis lo que pienso de este tipo de cosas y no voy a pero vamos me da igual o sea estoy de acuerdo con Fouto lo de menos es que sean hombres o mujeres es medallas en el chat por favor medallas en el chat pero que esto no es me cae uno bien me cae otro mal no a mi esto no me parece muy bien pero bueno yo siempre lo he denunciado que coño pues es lo mismo que acabas de decir de Casemiro pero a lo bestia pero vamos a ver pero que hace mezclando eso ahora no no es que el tío dice yo nunca he creído en que si me cae uno bien lo trato mejor habla conmigo me estás diciendo que eres capaz de una tarjeta dudosa dársela a un tío que se sabe tu nombre y te sorprende que unas tías que han montado un pollo para mi con razón con el seleccionador español luego sean castigadas joder pues es lo mismo una cosa una cosa es un protocolo que tienes que llevar a cabo y que te tiene que importar un bledo que equipo la gana o sea si tú cuando sacas una amarilla si tú tienes una polémica con esas jugadoras y te cae bien y otra cosa es y otra cosa es que en una situación de una jugada dudosa tú también te tiene que importar el lado de la mantequilla para la parte en la que tal también te tiene que importar un bledo no voy a mezclar cosas de verdad Dani porque estoy ya muy cansado no voy a mezclar no mezcles estáis mezclados no mezcles pero no digas que tú no crees en un mundo lo de Casemiro lo he explicado quien lo quiera entender que lo entienda quien no quiera entenderlo que se pegue un cabezazo contra la pared Fauto llevas muy nos parece nos parece flipante que el conflicto ese de las de las 15 jugadoras no se haya solucionado baneamos a Dani Barrado por favor baneamos a Dani Barrado oído tu opinas porque hablas porque porque baneamos porque ha puesto pero bueno si te ha llamado bobo chico tampoco Rotochop baneamos pero si Rotochop es el editor de Sino ¿no es el tuyo? no el mío es Angelito baneamos a David Sánchez escucha baneamos porque anuncias las cosas como un cajero del Mercadona David atención baneamos a cuna caja te falta te falta inundamos el chat de bobos inundamos el chat de bobos cambio mira mira yo tengo uno yo tengo uno mira mira oye hablando de esto que dijo el otro día Gerard Romero que Messi había rechazado la oferta de renovación del PSG ¿qué os parece este asuntito? que no vendrá a Barcelona no 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 cero dudas en eso o sea que yo creo a Romero por supuesto pero tengo una sensación no sé información que diría Foto que si que si no renuevas todo el mundo sabe es lo difícil y no como la opinión que es lo fácil a la India o a yo sé que es información lo tuyo es información bueno yo después de lo fácil de David que es la opinión opinión yo te digo que Messi acabará en el Barça ¿cómo? ¿en qué te basas Foto? correcto pitillos o mejor dicho o mejor dicho ¿cómo acabará en el club acelerado pero aparte de repetirlo aparte de repetirlo que es lo fácil aparte de repetirlo que es lo fácil la ciudad de Messi la ciudad de Messi es Barcelona aparte de decir obviedades el club de Messi es Barcelona y el de Erder Sarabia también lo era y se fue no pasó nada y el de Cristiano a la vez triples triples el de Sergio la pelotita naranja que en un de chat que casualidad que te llaman ¿es Emilio? Dani tú dices que no que ni de coña yo digo que es ahora mismo hay un abismo de diferencia entre la directiva del Barça y el entorno de Messi y según me dicen a mí es insalvable yo no sé si ha cambiado algo en las últimas horas pero vamos o ha pasado algo muy bestia o ganar el Mundial luego está la pequeña cuestión económica lo de la pasta sí, sí luego eso es un detallín hombre había dos cosas insalvables por lo que se decía al principio una era Piqué y otra era La Porta la de Piqué la de Piqué ya no es un obstáculo claro pero Piqué es un tío que está en el vestuario y tal La Porta es el presidente del club o sea me parece mucho más insalvable a mí me gusta mucho lo que dice el editor de este canal dice David no tenemos emoticonos de todo lo que se te ocurre va lanzando ideas entonces la gente tiene que ir cambiando sobre la marcha pero mira han encontrado pelotitas de baloncesto claro hemos de rotochop hemos de encontrar rotochop como si como si Juanma pidiera a Pulido en vez de Jesús Bueno Pulido yo es que pensé que todos los editores de Twitch se llamaban rotochop que era como una cosa genérica ¿no? haz una cosa no da pa más no da pa más de verdad Rubén en vez de pagarle que te pague a ti oye tenemos emoticonos de un ferry eso es fácil no tenemos que dice tío hay que hacer la cara de Herder la cara de Herder te voy a dar una noticia David atención lo difícil del periodismo lo difícil del periodismo el día 30 de enero hay que pagar el IVA hostia el que no lo sabe hacer es el 25 a mi me pasan a comprar el 25 porque te lo tienes domiciliado Fouto no te preocupes a David ya se lo ha pagado a alguien ¿quién te lo ha pagado David? ¿eh? ¿quién te lo ha pagado? cuéntanos bueno no lo sé porque todavía no me han dicho cuánto tengo que pagar ¿ha sido Gil Manzano? ¿quién ha sido? no eso me paga con banderines y con pines no con pines no con pines te tendrán que poner uno en cada ojo un pines en cada ojo Fouto una bombona un pines en cada ojo hay mucha violencia estás muy violento Fouto ¿qué te pasa? ¿quieres contarnos algo? no 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 sí pero no puedo contarlo aquí vale o sea quiero decir habrá gente que no tenga contextualizado el asunto de David yo se lo aclaro porque estoy aquí para contextualizar resulta que un día Gil Manzano el pobre Gil Manzano pues le debieron dar una bolsa de pines y de llaveros y bolígrafos después de un Villarreal Real Madrid y Roch en una entrevista en el partidazo por lo conto Gil Manzano ha salido del estadio con bolsa del Real Madrid eso no me gusta y el pobre Gil Manzano le persigue pero esto es como lo de Casemiro eso es tratar bien ser simpático ser amable claro que te tratan bien te dan una bolsa de llaveros de pines como en el Camp Nou en el Camp Nou también te entregaban un Rolex o un iPad un Casio un Casio te entregaban Rolex en el Camp Nou esto como se entere piqué es un problema bueno ya no Casio han salido más noticias del tema este yo no digo nada han salido más noticias del tema Casio y Rolex es que estoy muy desconectado del mundo Rosa yo no digo nada pero aparentemente el Casio ¿cómo? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no digo nada buscate un restaurante en Barcelona que se llama Feroz que hacen tortillas de patatas Feroz Feroz Zapato Feroz lo primero que me aparece me voy a ir a noticias sí, sí ahora ya lo único ya lo mira Rubén que lo mire él tienes que poner algo más porque aquí premios Feroz un fotógrafo espérate que te paso el link Feroz y Clara por ejemplo lo puedo poner Feroz Clara adiós no puede ser no puede ser a ver tiene muchas pero Piqué tiene mucha actividad no puede ser esto sí, sí, sí pero Piqué 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 oye pero ¿de qué estás hablando? no, no, no es que es asuntos de vida privada y tal pero claro me pone Dani un plato de arroz en la mesa pues yo tengo que por lo menos soler para ver si está bueno aunque luego no lo enseñe a ver vamos a mirar espera que te lo envío el David menos mal menos mal que viene para salvar esta tertulia del barro menos mal sí señor hombre el del plus hombre es el que más embarra de todos luego ¿qué tal? muy buenas muy buenas joder ¿cómo se nota que le ha configurado ya el micrófono ¿se oye bien o no? joder con micro nuevo y todo ahora en este chat solo se habla de fútbol con lo cual balones de fútbol en el chat solo balones de fútbol venga solo balones de fútbol es que Guille te voy a contarte que ahora David ha decidido dimitir de su cargo creo porque todavía no me ha mandado cierre para hoy pero ha asumido el cargo de director de orquesta y director de chat del canal entonces ahora joder tiene un emote Guille Uzquiano no lo sabía le ha puesto Eduardo que tiene una foto Guille Uzquiano bueno tenéis todos emotes en el chat de vuestras caras y acabo de ver el de Guille también yo no tengo yo no tengo espectacular mira los balones sí sí foto tú tienes tú tienes seguro porque los hizo Angelito ha dejado hecho el foto ahí a ver a ver el de Guille lo he visto Guille con una camisa además de creo que es de la real falta foto no tenemos de foto no yo no tengo no quiero no quiero Roberto Morales sí porque yo creo que he visto fotos de foto a ver Poli Rincón Gato con la gorra Dani Senabre con los cascos verdes el puro de Ancelotti al que la hay fino ah estamos en ello me dice Angelito Cairo Secouni foto no tiene yo tengo no 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 Angelito no saques ninguno pero con el de David Sánchez con el de David Sánchez tenemos pero es que sois unos hijos de puta porque le sacáis a David ese emote con esa cara un día que se congeló la imagen a mí me sacasteis uno del teletabi este sí es verdad por favor es que es el cabrón de David sí sí David está mirando el whatsapp que le ha enviado ¿cómo? acá está leyendo el tema David ahora mismo está leyendo en lecturas y el hola que se lo ha mandado David por favor arregla esto Guilluzquiano dime algo ¿de qué estabais hablando? si es que no he podido conectar antes así que no se ha oído es que es peor nada que sea digno de tu nivel o sea hemos ido de mal no mira te quiero preguntar una cosa Guille ahora en serio ¿qué te parece que Fouto diga que a Casemiro le perdonaban tarjetas amarillas dudosas porque se conocía el nombre de los árbitros era amable con ellos les preguntaba oye qué tal tu semana qué tal la familia y tal ¿qué te parece? ¿es verdad eso? eso es lo que dice Fouto no lo ha dicho así exactamente pero bueno bueno ¿es ahora mejor que yo la psicología de los árbitros? oye pues me parece listo si es verdad me parece que yo también lo creo si es así Casemiro fue muy listo y que ahora lo deberían copiar otros Guille si a ti por ejemplo te para un policía para ponerte una multa y te pones borde ¿cómo vas a ganar más? no es lo mismo pregunta pregunta psicología psicología arbitral le está aplicando aquí Fouto no no la pregunta en ese caso Fouto es si el policía si le perdona la multa porque Guille se hace el simpático está haciendo mal exacto ahí bien Carpio bien Carpio tiene tiene un doble sentido yo creo que a la gente y si la multa y si la multa si te la ponen bien pero si no hay algo que agarrarse para no ponértela que no sabes cómo defenderla si se es con él si se es estricto y te pone la multa perfecto pero también si no te la pone no pasa nada ¿qué pasa? yo creo que eso puede funcionar con algunos pero tiene también es una doble vara de medir yo por ejemplo creo que a la gente que sale en la tele o en la radio que son futbolistas profesionales hay más ganas de atizarles para decir mira este chulito este listo tal eso me pasa a mí ayer noche por ejemplo estuve jugando al pádel en una liga que juego los lunes y según llego a jugar me dice uno tú eres el de la tele ni el del plus ni el del plus pues luego juego con unas ganas que ni te imaginas digo joder si lo llego a saber le digo que no porque te quería ganarme para decir mira he ganado a este listo que sale en la tele y eso estoy convencido que a los guardias de tráfico les pasa también a algunos no pero es verdad que digo lo de Casemiro pero digo lo de Xavi Hernández o digo lo de un entrenador o sea si tú eres un entrenador que eres un macarra en el banquillo te va a ir peor que si eres amable con el árbitro pero esto pasa en la vida y pasa también en el fútbol ya está pasa pero está mal que pase yo aquí soy team Dani o sea pasa y está mal que pase vale perfecto ahora que nadie piense que porque si tú defraudas la cinta pero eres cariñoso con el juez pues nada pues defraudas y robar a todos los españoles aquí voy a decir la verdad si siendo amables con el inspector nos perdonaran le íbamos a pasar la mano por el lomo no pero en acciones dudosas vamos a ver si tú incumples algo en Hacienda Rubén aunque te lleves bien con el inspector te va a poner la multa porque es inapelable si tú cometes un fallo te van a poner la multa aunque tú te lleves bien con él eso no tiene nada que ver pero yo digo en acciones dudosas grises en estas que decimos en estas que decimos pues esto si le saca amarilla no pasa nada no pasa nada y si se la saca también en acciones dudosas David ha desconectado está mirando está mirando lo del lo del restaurante este no pero no me ha llegado nada al restaurante me ha llegado una noticia David ha trascendido del periodismo deportivo a otra cosa no sabemos exactamente muy bien dónde está pero está en otro nivel David está ahora ya es líder de masas está en otro nivel prensa del corazón prensa del corazón por favor para mostrar un poquito para ponerme más en contexto corazón corazones en el chat tenemos corazones en el chat sí sí corazones rotochop rotochop como os acordáis de Boris que decía ponmelo Paul como si da igual da igual quién era oye y mira mira no peor de todo esto es que hay gente de Twitch España en el chat que le pone corazones al cabrón este es que es increíble sí sí corazones en el chat sigue poniendo lo de los helados que yo lo de los helados no lo he entendido pero bueno lo de los helados enséñaselo David que yo sí que me lo sé a ver mándale el helicóptero a foto mándale el helicóptero a foto aquí una dos no 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 dónde está dónde está que le se lo quita mándamelo David que es que no sé de qué va la historia mándamelo en serio que no voy a mandar a ningún lado no 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 se lo manda a la policía ahora te lo mando oye Guille les he dicho antes oye rotochao vale ya de poner esto por favor Guille les he dicho les he dicho que veo favorita a la Real frente al Barça ojo a esto y lo ha dicho serio si fuera San Sebastián 100% pero en Barcelona me cuesta verlo me cuesta verlo tú lo ves incluso aunque sea en el Camp Nou jugando como está jugando la Real o sea lo veo ahora en serio lo veo muy 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 igualado y si fuera en San Sebastián vería a la Real favorita es que están jugando pero esto pero esto es en serio el que la tertulia la vida este comentario en particular el emoticono este que ha mandado David pero esto no es de verdad ¿el que unos huevos en un cucurucho? pero los huevos son de verdad los huevos son de verdad son unos huevos morenos son los míos ¿para qué llamáis a Guille? y le rebajáis estamos intentando Guille perdón perdón Guille te pedimos perdón incluso es increíble estrenando estrenando micrófono nuevo y tenemos que hablarle de los huevos mira hay una cosa que yo creo que que si es importante para el Barça que del Barça hemos hablado poco y yo creo que esto a Laporta no le va a pasar factura porque no le pasa factura nada porque el Barça dijo que iba a renovar a Messi y lo terminó echando pero el Barça jugándose lo que se juega tío ha perdido es verdad que no es muy importante pero el mercado de invierno le sale a pagar o sea ha perdido a Piqué porque se ha ido y a Memphis porque lo ha vendido y si hubiera podido hubiera sacado a más gente porque Jordi Alba y Busquets lo intentaron pero es que es normal o sea es la situación en la que el Barça hasta que no se vaya un tío importante que cobre mucha pasta no va a poder fichar bueno esto lo sabe Fouto lo del 1-1 y todo esto o sea no va a poder estar saneado económicamente hasta que no se vaya alguien este verano ya pero sanearse Dani no se va a sanear porque esa quiero decir ya no puede ejecutar palancas por lo que nos han contado Fouto y el año que viene se va a jugar a Montjuic con lo cual bajan los ingresos por taquilla o sea donde va a ingresar una cosa vamos a ver pero si ganas la liga si ganas la liga pero ganar la liga te da dinero es que yo no creo que ganar la liga te dé un salario pero una cosa vamos a ver pero el Barça tiene que rebajar masa salarial de 600 y pico a 400 pero el Barça si no va a ser fichando a Messi rebajar la masa salarial yo lo que creo Carpio es que el Barça va a hacer un traspaso gordo sí 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 pero escucha la masa salarial se baja también quitándose a Piqué también claro y si en verano se va Jordi Alba pues se quita ahí dos sueldos muy gordos y Busquets también claro o si Busquets por ejemplo o si Busquets renueva la baja pero a Busquets por lo visto al final decían que se lo querían quedar que no encontraban a alguien en un sustituto bueno no es más él que se quería quedar lo aceptaría porque no encontraba no encontraba Rubén yo creo que que el Barça tendrá que calibrar y tendrá que decir que puedo fichar en el mercado mejor que tener a Busquets pues a lo mejor Busquets te renueva una temporada más y te renueva la baja o sea evidentemente no te va a renovar por lo que está cobrando Busquets ahora porque lo que ha lastrado al Barça era los sueldos ya no solo de Messi evidentemente pero de Piqué de Jordi Alba de Busquets de Sergi y Roberto entonces claro si te quitas todo eso pues claro que vas a reducir pero vamos yo estoy convencido que el Barça va a hacer un gran traspaso pero y ese gran traspaso Fouto o sea os pregunto a todos quién es o quién sería vuestro gran traspaso Ansu Fati que era el futuro del club hace poco Frenkie de Jong de Jong pero lo necesita realmente el Barça o quitándose los sueldos de Piqué Jordi Alba y Busquets estaría saneado porque ten en cuenta que no solamente Guille tienes que reducir sino aparte de reducir luego el Barça supongo que algo tendrá que fichar claro porque no va tendrá que fichar algo digo yo porque si tú te si tú te quitas esos jugadores y luego no fichas o sea si tú traspasas a De Jong si yo que sé si Piqué ya no sigue o sea tú tendrás que fichar ¿no? ya claro entonces estás en la misma si te quitas a De Jong pero fichas a Bernardo Silva pues al final no, no vamos a ver claro, hombre claro, efectivamente pero claro es que no vas a fichar a lo mejor a Bernardo Silva no lo puedes fichar claro es que a Bernardo Silva a lo mejor no lo fichas se habló de hace poco de Gundogan ¿no? porque podría llegar libre al Barça claro de Kanté se han hablado de muchos pero el Barça ha fichado mucho este verano o sea si ficha un poco menos no pasa nada este próximo verano el Barça lo veo mucho más cerca a Gundogan que a Bernardo Silva pero seguramente habrá algún puesto Dani que el Barça tenga que reforzar sí el centro del campo de un pivote defensivo sobre todo si sale alguien pero bueno yo insisto que el Barça sí que puede el Barça sabe lo que tiene que hacer y no son tontos vamos yo creo que mató a Alemaine en esto es de los mejores otra cosa es que Laporta tenga a sus pájaros en la cabeza que ya sabéis que como es Laporta pero vamos yo creo que el Barça vamos reducirlo va a reducir seguro el Barça lo que hace es tirar el balón adelante y el que venga después se lo encontrará y así lo llevamos haciendo desde Bartomeu pero Dani la pelota de la deuda cada vez que le pegaron una patada adelante es más gorda claro claro o sea es que llegará un momento en el que no le puedan pegar una patada adelante ya y luego qué ahora es mejor pues ganar la Supercopa de Arabia porque te da más pasta es mejor ganar la Europa League porque te da más pasta que no ganarla esto es una faltada foto que yo veía aquí gente que decía que yo veía aquí gente que decía no es una faltada va por ti Dani va por ti porque tú no has visto no sabía por dónde venía no sabía por dónde venía me has visto preocupado en algún momento me la suda no no por Dani no lo decía guantes de boxeo en el chat guantes lo que Foto no entiende es que mi dinero no es el del Barça tenemos a mí me la suda y por eso puedo decir que la Supercopa de España me la suda pero si yo fuera presidente del Barça pues claro que querría ganar yo por Dani es verdad que no lo decía porque es verdad que dijo que la Europa League no le ponía la Europa League no le ponía pero que si había que ganarla por pasta la ganaba pero el de aquí arriba este de aquí arriba que tenemos el de los huevos en el cono bien señalado ahora mira haz así haz así que te va a ver así este gran barcelonista este gran barcelonista que tenemos aquí de boquilla este gran barcelonista le daba exactamente igual igual este que está aquí con quien hablas es increíble Alex de Twitch España también le pone guantes de boxeo en el chat ha comprado a Twitch España también el sinvergüenza este es que no puede ser pero que son son gente que trabaja en Twitch no no Alex es digamos que no sé cómo se llama como el talent manager o sea el que me lleva a mí en Twitch España un currante de Twitch España o sea un jefazo de Twitch España es el Méndez es el Méndez de Twitch España pásale mi bizum y te pone menos palabras bonitas y más pero David yo creo que un día deberías explicar ya a la gente que tú vienes aquí gratis o sea que tú lo haces porque te entretienes porque has dicho en tu casa que tienes una tertulia para llegar tarde y liberarte un rato es verdad es verdad ahora voy a dejar y voy a comer voy a leerme un poquito el libro de Luis García que me está gustando ¿cómo vas? que ayer te escuché que llevabas 20 páginas solo no he leído poquito debo llevar 100 páginas pero lo importante es que cuando lo dejas tienes ganas de volver a reemprenderlo que ya es mucho en los tiempos que corren ayer empezó la tertulia del partidazo David Sánchez saludó a Ciro diciéndole los hombres no lloran los hombres facturan dijo a Ciro según el todo estamos en Barcelona con Americana Ciro con Americana ayer a saber dónde estaría ¿no tienes más tertulias hoy David? Dios te han metido un emote foto de los teletavis perdóname ha sido el cabrón de mi editor no he sido yo ya hay emote de foto teletavis perdón pido perdón pero mira lo había ya normal claro tú ya tienes uno normal enfadado y ahora tienes uno también de de teletavis foto inmerecidamente pero la gente te quiere mucho en el chat por cierto voy a soltar un factor que a Dani no le va a gustar a ver acabo de empezar la quinta temporada de Better Call Saul cada vez no me la voy a terminar como el que empieza es que no quiero hablar por si hay niños aquí pero como el que se empieza una cosa y ya se la termina porque dice ya la termino porque he empezado pero tío o sea como pueden decir cuando llevabas tres ya no te gustaba como pueden decir que esa serie está a la altura de Breaking Bad por favor es exquisita no hay nada como las expectativas yo a mí me pasó con yo creo que me lo dijiste tú Dani con Succession todo el mundo me la había puesto por las nubes y luego la vi malísima malísima pero es por eso por las expectativas yo el otro día por ejemplo empecé Fauda que tampoco se ha hablado mucho de ella y está bien entretenida no no Fauda es buenísima soy muy de Doro soy muy de Doro Fauda Netflix o Prime o donde está Netflix yo por ejemplo iba con cero expectativas a Machos Alpha y claro como no esperas nada todo lo Dani ya sé que me odia por esto pero es que Machos Alpha es al revés te la meten hasta en la sopa o sea no puedes tener pero escucha tú ves Machos sí pero tú ves la tú ves la foto del cartel de Machos Alpha y dice tiene que ser una puta mierda para reírte fácil y efectivamente cumple porque te ríes con una tontería pues ya está yo me río a mí me encantó la verdad si es que yo soy muy fácil Dani yo solo quiero comedias románticas en el que el feo acaba con la guapa o la fea acaba con el guapo y quiero Machos Alpha solo quiero risas tío en la vida pues entonces ¿por qué coño ves Better Call Saul? ¿para qué te metes? porque Breaking Bad me pareció la mejor serie de la historia y como esto era una ¿cómo lo llamáis? las panenquitas de la serie una precuela un spin-off un spin-off y entonces dije joder si esto fue la hostia y esto es un spin-off hay que verlo y esta Saul pues ya lo siento tengo que reengancharme otra cosa por ejemplo otra mierda Mad Men todo el mundo habla como de las mejores series de la historia pero esto lo entiendo sí, sí está todo el rato gente fumando correcto oye por cierto y abusando ¿qué diferencia hay entre precuela y spin-off? que me lo explique los panenquitas de la serie la precuela es antes los mismos personajes pero antes y un spin-off es coges un personaje y le haces una serie solo a eso pero entonces tenía razón Rubén esto es precuela es precuela no, no hay cosas que pasan después de Breaking Bad ojo ojo la temporada o sea yo estoy por la quinta temporada y ahora estoy llegando no te quiero hacer spoilers pero ya que te gusta tanto Breaking Bad va a aparecer gente de Breaking Bad bueno no, no aparece gente de Breaking Bad pero aparece en un momento anterior a Breaking Bad van a pasar cositas van a pasar cositas vale, vale, vale no me digáis nada vale, otra mierda para que no la veáis Peaky Blinders que los panenquitas de las series entre los que meto a Corrochano también no, es buenísima y tal no, una cosa no porque todo el mundo lo vea tiene que ser bueno esto es verdad o sea The Last of Us me dicen vale sí, ayer vi el segundo episodio pero esto va semana a semana ¿no? esto lo van a estrenar cada lunes cada lunes en HBO hay que esperar a que estén nada pero este rollo zombies y tal no te gusta el rollo zombies nada, cero bueno, es que en esas está también la de la niña que tocaba el piano con las luces en la pared ¿cómo se llama eso? ah, joder Stranger Things Stranger Things vaya mierda soy un buen traductor Rubén Español español Rubén la niña que toca el piano con las luces en la pared tocas de los cojones sí, sí vale, vale tengo ganas de ver otra serie que Dani recomendó mucho tiempo y que él lo decía en inglés que era 13 metros bajo el suelo ¿cómo se llamaba eso? sí, sí Six Feet Under a dos metros bajo tierra eso y Dani lo decía en inglés entonces yo dije esa me la veré para mí las mejores series que he visto en los últimos dos años dos, tres Line of Duty en Netflix Line of Duty Luther Luther en Netflix también Luther es de Idris Elba Marsella de Gerard Depardía Marsella que hace de alcalde y presidente del Olympic vale y a mí me encanta Fauda a mí Fauda me mola mucho ¿de qué va Fauda? ah, es de los servicios secretos israelíes pero claro como el héroe el superhéroe que mata a todo el mundo es feo es gordito es calvo hostia es Midoron ok yo le mire es bastante buena y la voy a ver en hebreo porque yo siempre veo en versión original porque me he acostumbrado a leer o sea, puedo ver hombre, a ver tú estudiaste en un colegio caro David es normal que tú al final pero la traducción en inglés es tan nefasta de Fauda que me la pongo en hebreo subtitulada en castellano Fauda hubiera dicho que era una película gallega como no sé me sonaba Fariña Fariña me sonaba así por cierto Fariña es buenísima Fariña me encanta Fariña ¿cuál hay otra serie que he visto que no me ha gustado español? Apagón y otra pero lo que pasa es que es docu-serie ¿cuál hubiera dicho Apagón? primer capítulo pues esa la voy a ver yo pensaba que me ibas a meter la rima y yo había entrado no, no, no esa la voy a ver yo espérate una que es muy buena es docu-serie es más docu-serie que es la que estrenaron hace un par de semanas de Bernard Madoff en Netflix que está la película en HBO que la hace Robert De Niro la película que la hace Robert De Niro está en HBO pero en Netflix han estrenado una docu-serie de cuatro capítulos que está muy bien que es de la mayor estafa Ponzi de la historia vamos hablando de docu-series la unidad Movistar muy buena por cierto la unidad iba a decir Chernobyl que es otra de esas que te habían puesto por las nubes muy lenta muy lenta claro es que si no os gusta el ritmo lento a ver a mí Chernobyl me suena como Titanic o sea salvo que me sorprenda ya sé cómo acaba Chernobyl es espectacular me parece una maravilla pero es verdad que es un ritmo lento porque lo de HBO casi todo es un ritmo lento no quiero ritmo lento foto foto tú me vas a entender no quiero ritmo lento es como ver un partido de la España mala de Luis Enrique de pase horizontal un partido con ritmo ¿no? pero entonces yo quiero club Breaking Bad es ritmo lento no no me toco las cojones Breaking Bad no es ritmo lento Breaking Bad es ritmo lento ¿habéis visto Dobsic alguno? no sí es la de Michael Keaton ¿no? sí de las farmacéuticas y tal eso es me está gustando muy buena Fargo tampoco me gustó que lo estaban diciendo en el chat Breaking Bad no es ritmo lento tío Breaking Bad me tenía enganchado me tenía pegado a la pantalla o sea todo lo que no me está pasando con Better Call Saul había episodios que no pasaba nada que es un gran estudio de personaje Emily in Paris no por favor por favor ganas de vomitar viendo eso pero yo cada vez que llego a casa y veo que el último que entró en la sesión de Netflix vio Emily in Paris te preguntas quién yo lo vio porque yo lo intenté una vez ver y es nefar porque yo Sexo en Nueva York la he podido ver muy buena muy divertida Sexo en Nueva York yo también es horrible es muy mala y la ve todo el mundo Sexo en Nueva York me gustaba y había una que hacía Blake Leafly ¿cómo se llama? sí Gossip Girl Gossip Girl sí señor ¿ves? pues eso comedia ligera si es que somos de esto quiero claro cositas a David le pega mucho California esa es muy de David Cali le pega más por Fornication que por Cali bueno es que es un escritor adicto al sexo o sea que ojo o sea es nuestra 50 sombras de Grey diríamos o no no sé más cachonda a lo mejor con más sentido del humor pero sí ¿habéis visto 50 sombras de Grey? yo no la he visto tío no no yo sé hay dos pelis ¿no? yo he visto una creo he visto la primera es la de Dakota Johnson pregunta el nabo de Ciro en el chat ¿en qué momento se ha pasado de hablar de Erder Sarabia a Emily en París? pues es muy parecido son dos conceptos ¿se llama en serio? es que hay varias cuentas una se llama el nabo de Ciro y otra se llama la barriga de Ciro tiene varias y no sabemos si son realmente es él o se hace pasar a lo mejor es el nabo de Ciro que escribe que está escribiendo pegando golpes ¿cómo se llamaría ¿cómo se llama lo de después? o sea lo de precuela es secuela ¿no? o sea lo de después entonces yo creo que el nabo no lo sé porque puedo decir ¿qué fue antes? ¿el nabo o Ciro? pero la barriga fue después primero fue Ciro bueno antes Ciro que el nabo sí pero primero fue Ciro después la barriga la barriga es una secuela la barriga es una secuela o un spin-off también puede ser un spin-off The Wire esa la ha recomendado mucha gente un documental no te va a gustar espectacular no sé si está en alguna plataforma ya es el de los dos Escobar que tiene que ver con el fútbol y con el narcotráfico en Colombia la misma espectacular pero escucha bueno 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 espectacular yo recomiendo la serie donde yo me enamoré del acento paisa pedido perdón que ya sé que a los colombianos y a las colombianas no les gusta que cada vez que le digamos alguien le diga háblame la serie del sicario de Escobar la serie de Popeye ¿cómo se llamaba tío? es espectacular buenísimo además hay un actor español que es buenísimo que es el que hace de Popeye que no es la serie de digamos no es narcos sino una serie que va sobre pero es que es que yo que soy ¿cómo se llama? yo esta serie me la di hace mil años cuando iba a Colombia en verano la mejor serie es el patrón del mal que de inicio parece un meme el patrón del mal que mala es la serie que mala actúan pero es la más la más seria porque además esa serie la hacen los hijos de unos asesinados por Pablo Escobar que fueron los dueños del periódico El Espectador con los hijos del director que mató a Pablo Escobar son los que han hecho esta serie espectacular porque narcos es lamentable el actor porque es brasileño que no tiene ni acento ¿no te mola narcos? ¿por qué ibas a Colombia David? porque mi mujer es colombiana bueno no la verdad es que no es catalana pero de madre colombiana y vais a ver a la familia y te reciben allí la familia y todo David ¿acento paisa? alias JJ se llamaba sí señor la serie no no aceito paisa solo es de Medellín claro o sea que no es de Medellín es que el acento paisa puede ser el acento más bonito que yo he escuchado en el idioma castellano tío Colombia mola mucho mucho bueno yo cuando fui a Colombia yo iba a Cartagena de India llámame tonto y llámame tonto por pasar cosas en Cartagena convencí a la familia para ir todos a Medellín a hacer la ruta de Pablo Escobar ¿en serio? de hecho fui fui a su colegio al edificio Mónaco esto esto a los colombianos es ofensivo ofensivo para las víctimas a los colombianos le toca mucho luego porque para que nos pongamos en la cabeza es como si de repente en Las Arte hubiera una ruta de chapote o sea de un asesino de o sea en en nuestras cabezas no está igual y decimos vamos a hacer la ruta de Pablo Escobar pero una cosa esa es una sensación que tenemos aquí de no es que ahí apoyan a Pablo Escobar no 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 que les ofende habrá alguien ahí y todo el mundo se cagan Pablo Escobar claro no pero lo que yo digo es que les ofende que haya unas rutas de un asesino y es normal los dos Escobar que ha dicho David para mí es el mejor documental de deporte junto con el de Dibach y Petrovic que es buenísimo hermanos de sangre hermanos de sangre puede ser el mejor documental de deporte de la historia ese y el de los dos Escobar para mí el de los dos Escobar también está bien es verdad veis si es que sabemos salirnos del barro cuando queremos el de Alan Shearer yo lo recomiendo si alguien ha visto ¿dónde está? no sé dónde está yo lo vi en el cine que lo estrenaron en Barcelona pero es brutal los más viejos de la radio se acordarán que había una época en la que cuando se hacía la primera hora en el carrusel de la SER Maldini tenía una sección que era recomendar películas y eso que empezó bien terminó en que la gente era la que recomendaba con nombres raros y empezaron a decir ensalada de pepino en el colegio femenino si no soy curro romero porque tengo este trabuco oye pues perdona grandes producciones audiovisuales que también merece la pena degustar lleno por favor ¿os acordáis? lleno por favor Alfredo Landa hablando de fútbol y películas ha escrito un libro Carlos Marañón ahora con los 50 mejores películas de fútbol que yo no sabía ni que había 50 buenas buenas debe haber 4 porque es el deporte más maltratado Maldito United buenísima es el buena barullo en el área se llama el libro llename el tanque dice la gente no he visto una película que tenga que ver con el fútbol buena en mi vida mira llename el tanque la gente pide la gente pide a Leticia es que todo el puto barro eres tú tío estamos intoxicando a los jóvenes no tenéis la sensación de que en realidad se está generando una cultura pop en el chat o sea estamos generando un nuevo contenido no sé sí, sí, sí tío claro ahora ponen los títulos de las canciones la inspectora caliente jodiendo al contribuyente ¿qué dices tío? Carpio pido pero es que tenemos a un subdirector del bar que aquí y al de Movistar tío ¿por qué les hacemos esto? joder y el otro pidiendo Leticia Sabater para terminar ¿cómo quieres cerrar hoy la tertulia David? director de cierre de tertulias de Twitch yo haría un haría un lléname el tanque y que en pantalla solo aparezcan Carpio y Guille y ver sus reacciones ¿cómo reaccionas? ¿eres director de fotografía también? sí, sí a eso yo sabe de todo de cine es como reacciona a Ibai y a la canción de Shakira o de Gref pues oye ¿cómo reacciona Guille y Carpio sin hablar solo con gestos a la canción de moda de Spotify ahora mismo? lléname el tanque de Leticia Sabater voy a cambiar de programa de realización porque hay uno que puedo hacer enfrentamientos entre dos entonces esto va a saltar es un upgrade nuevo al canal que lo tengo que hacer cuando lo termine de probar con el realizador de momento lo que puedo hacer es que os saco a todos y los dejo a ellos dos o sea yo mira aunque lo vais a ver yo quito a Dani quito a Carpio no a Carpio le dejo que Carpio estaba quito a Fouto me quito a mí quito a David y entonces se quedan Carpio y Guille Guille lo que hay que aguantar les meto yo no oigo nada no oigo a Rubén no sé si y tú llevas poco tiempo pero es que yo llego aquí desde la mira 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 que me arranque oye una Rubén ahora porque yo no sé nada lléname el tanque mette la maquina pa' que arranque pa' que me arranque lo cual se agradece lléname el tanque lléname el tanque mette la maquina pa' que arranque pa' que me arranque esta tenorra se está calentando papá Noel tú y yo la partí la terminamos a cuatro patas y chingando la monja de mi prima lleva seis chupitos la milagarta como se te rima ahora yo no puedo es que te relaja encima y el pringo de tu cuña se ha bebido el anillo ya te ha gastado al verlo misura del ataque de risa a flipar y se ha resmañado el gatón lo dejó no no es una canción empezó a darle todo el rato esto oye no oye Rubén un momento no la foto esa la foto esa que enviaste de que eso no tenía que salir ha salido ha salido oye esto ha sido lo mejor de la mañana tío te van a banear no esto ha sido ¿por qué lo has puesto? yo decía la música yo me refería a música la letra ya te ha liado David ya te ha liado a ver yo creo yo creo que lo salvo creo que lo salvamos pero si no lo salvamos felices vacaciones a todos que contamos con tu sueldo si no lo salvamos a ver esto mira además justo tengo una reunión con Twitch ahora lo preguntaré a ver yo creo que lo salvamos porque es un bañador y pelos de mentira pero claro pero una chica en bikini puede salir una chica en bikini puede salir sí porque Amouran por ejemplo hace los streams en bikini pero claro yo ese día David culo en pompa pelos colgando y dije no lo salvamos así que es que la culpa es de él es que la culpa es de él joder es que ¿por qué me voy a su barra? al final me arrastra tío yo me refería a la letra era ponerle la letra a ver cómo reaccionaba claro si no habéis puesto ni la música es que no ha puesto la música no se oía no se oía la música la tenía no es igual la reacción ha sido ha sido buenísimo la verdad es que te digo una cosa después de sacar esto de Eder Eder y esto escucha Fauto sacamos el cucurucho y nos vamos una semana de vacaciones y es que nos van a banear joder a ver yo sinceramente que soy el juez de paz yo creo que por eso no te puedo ¿cuándo nos lo comunicas oficialmente el baneo? bueno hablaré con Twitch y les preguntaré les diré oye ¿esto es baneable o no? yo creo que lo salvamos échale la culpa a Rotochop Rotochop pero si no lo salvamos podemos hacer otra cosa también esa semana probamos a streamear en YouTube como ahora se puede no vamos a hacer no vamos a hacer el directo a YouTube a vosotros más oye ¿estás amenazando Rubén? no 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 por favor ¿cómo voy a amenazar yo con irme a otro sitio? si Twitch ya lo permite antes no lo permitía pero aunque yo tengo contrato de partner con Twitch Twitch ya nos permite a los partners siempre que no sea simultáneo irnos a streamear a YouTube eso lo autorizó hace unos meses Twitch no estaría prohibido yo creo que lo salvamos Leticia Dios Leticia con las alegrías que has dado en la vida y lo que nos puedes costar esta vez yo he crecido con Leticia tío eso explica muchas cosas de las que tengo que aguantar en el chat a medio día alegría a medio día alegría eso explica muchísimas cosas claro tío Dani ¿quieres decir algo más? ¿qué vas a hacer hoy? con mucha marcha eso eh pero tú también has crecido adiós Dani un aplauso recuerdos recuerdos al entrenador turco de la Andorra a Herder Herder Saravia hasta luego adiós Fouto por alusiones ¿quieres decir algo más? pues nada pues nada que me lo he pasado muy mal como todas las mañanas habla conmigo Fouto habla conmigo salvo que venga Carpio es que el resto no me interesa no te interesa y ella ha llegado más tarde pero lo de te aportan poco te aportan poco nada nada solo aportan opinión claro y de la faz aporta venga no de la chapa que nos vamos ya adiós Fouto adiós David ¿quieres decir algo más? nada me voy aquí os dejo que se quede Carpio con Guille adiós David una hora más adiós adiós adiós